Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos el día de hoy a continuar. Para ello tenemos la sesión número 5, que hace referencia a lo que es uno de los temas fundamentales dentro de lo que es el estudio de la lengua, dentro de la estructura de lo que corresponde a la gramática. Como nosotros sabemos, por ejemplo, la gramática es una disciplina que tiene 5 componentes básicos. Esto obviamente con una forma didáctica lo podemos establecer de manera general, pero es bueno recordarlo en el sentido de qué es lo que se estudia dentro de la gramática. Vamos a ir por partes. O sea, la lengua es el sistema de signos, la estructura interna es la gramática. Esta estructura, es decir, estos componentes que se articulan son 5. En el primer caso tenemos la fonología, lo que son, por ejemplo, secuencias vocálicas, lo que corresponde a vocales, consonantes, el estudio de estos sonidos corresponde a la cadena oral. Y luego también encontramos la morfología, que lo han visto la semana pasada, mejor dicho, este sábado. Luego también tenemos lo que es la semántica, que es lo que vamos al día de hoy. Y andan pendientes solamente en lo que corresponde a nivel de la sintaxis. Y obviamente, digamos, la sintaxis asociada a lo demás, el nivel léxico, que algunos autores lo consideran también como un componente externo, no tanto propias las gramáticas, sino más bien un componente externo. Entonces, un poco que por ahí, para que podamos entender. Entonces, nosotros vamos, ahora sí, voy a compartir pantalla y que podamos trabajar el tema de hoy, que corresponde a las, digamos, semántica, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Bien, supongo que ya se ven en la pantalla. Entonces, voy a empezar viendo primero lo que corresponde a la semántica. Bueno, en principio, digamos, la semántica viene de la época griega. Viene de semaitos o semiots, ¿no? Que corresponde a la idea del significado. O sea, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, semántica, nos vamos a referir exclusivamente a lo que es el significado. Entonces, la semántica dentro de esa propuesta, ya, que va a estudiar el significado, no estudia cualquier significado, porque ustedes saben que hay significados que son verbales y no verbales. Entonces, por ejemplo, la forma de decir que yo tengo en este momento, que es una forma andina, obviamente hace referencia, pues, a la cultura peruana, ¿no? En este caso, ya estamos hablando de semiótica. O sea, la semiótica tiene que ver ya con todo lo que tenga valor sígnico. Es decir, con todo aquello que pueda transmitir un significado, esa es la semiótica. Pero nosotros no vamos a ver la semiótica, sino vamos a ver la semántica. Entonces, la semántica, lo que va a estudiar es el significado, pero de los signos lingüísticos. Entonces, vamos a hacer una pequeña aclaración, por ejemplo, acá, para que ustedes podamos ir nosotros entendiéndonos así de manera general. que no todos los significados van a ser asociados a la semántica. Entonces, aquí voy a colocar, va a ser una pequeña, unas ayudas, ¿no? Para que podamos tenerlos claros. Entonces, agregamos texto y decimos que la ciencia del significado, la ciencia del significado, es la semiótica. Entonces, la semiótica sí lo vamos a entender nosotros como la ciencia de todo aquello que tenga significado. Desde, por ejemplo, los colores, los números, la forma de vestir, los saludos entre una comunidad a otra. Eso es toda la semiótica. En cambio, nosotros no vamos a ver todos los significados porque obviamente es un tema bastante amplio, pero sí vamos a observar lo que corresponde a lo vinculado a los signos lingüísticos que está aquí. Entonces, eso sí es que nosotros vamos a observar. Es decir, vamos a analizar cuáles son los valores que pertenecen obviamente a los signos lingüísticos. Entonces, los signos lingüísticos, ¿a quién le pertenece, profesor? Le pertenecen a las palabras, le pertenecen a las frases y también a las oraciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de signos lingüísticos, lo que hacemos es estudiar palabras, frases, oraciones en sus valores significativos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la semántica. Entonces, la semántica va a estudiar el significado desde los signos lingüísticos que corresponde a palabras, frases y oraciones. Ahora bien, pero ya que hemos mencionado que la semántica es la ciencia que estudia todo aquello que tenga significado, un elemento básico de todo esto es el signo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran una forma sencilla que es el signo, la respuesta es muy simple, ¿no? Es todo aquello que tiene significación. Entonces, un signo lo que hace es transmitir contenidos que sean representativos de un elemento, digamos, genérico que nosotros podemos estudiarlo. Entonces, un signo, por ejemplo, debe transmitir cierta información en la cual representa, ya sea una idea, representa quizás un conjunto de valores. Ese es un signo. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo, o en todo caso tengo en mi mano este lapicero, entonces la mayoría de las personas es un objeto manual, ¿no? Que nos permite escribir, ¿no? Que es adaptable para su uso a través de la mano, las cuentas. Entonces, ese es un signo. Entonces, el signo es todo aquello que transmite información. Si yo, por ejemplo, tengo aquí este otro objeto, que es una regla, digo, al menos te miran, profesor, es un objeto de figura geométrica recta, ¿no? Que tiene cuatro lados, que está dividido en centímetros. Ese es un signo, ¿no? Entonces, un signo puede transmitir muchos significados. O sea, significados que son inmediatos, llamados denotativos, y significados que son referenciales, o en todo caso contextualizados, que son los llamados connotativos. Entonces, un signo puede ser una palabra, puede ser también, por ejemplo, una imagen, un olor, y muchas otras cosas más. Entonces, de repente una palabra puede tener un valor significativo, ¿no? Alguien en el aula dice, adiós. Entonces, obviamente, asumimos de que se está despidiendo, ya no va a estar en el recinto. Puede ser también una imagen. Si yo, de repente, cruzo la calle, veo el semáforo que ilumina la luz roja, obviamente no podría cruzar, porque ese es un valor significativo de prohibición. El olor, de repente, mamá está cocinando en tu plato favorito, entonces digo, mamá está preparando la comida. Y otros aspectos más que puedan tener significación. Ahora, dentro del vasto mundo de significados, por si acaso, que es muy amplio, no vamos a ver todo porque, obviamente, el examen de misión es bastante puntual, vamos a encontrar tres valores o tres clases de signos. El primero son los indicios, el segundo son los íconos, y el tercero son los símbolos. Entonces, ¿qué es un indicio? Yo lo voy a marcar acá. El indicio, en primer lugar, va a estar asociado con la relación entre, digamos, la relación física de causa efecto. Esta es la idea central para poder entender lo que corresponde a un signo, la relación que puede existir a nivel de causa efecto. Entonces, por lo general, son de carácter natural. O sea, por ejemplo, tenemos nosotros el humo, tenemos también las huellas, esos son indicios. Tanto el humo con la huella van a ser comprendidas como indicios. ¿De acuerdo? El humo, ¿por qué? Porque si yo de repente paso por un lugar, para que más o menos podamos contextualizarlo, supongamos que estás en la época de Navidad, ¿no? Y entonces, este, cerca o pasada la medianoche, o sea, doce y media, una de la mañana, a veces, pues, las familias tienden a celebrar este acontecimiento religioso reventando cohetecillos, ¿no? Digamos, este, y otros instrumentos más de, digamos, conocidos como artefacto espirotécnico, ¿no? Entonces, ese olor indica de que hubo una explosión, ¿no? Digamos, de fuegos artificiales. Entonces, ese, por ejemplo, es un indicio. El humo va a ser, digamos, una manifestación natural entre aquello que vincula a la idea de causa efecto. O sea, ¿por qué sentimos ese olor a pólvora? ¿Por qué alguien, de repente, hizo esta explosión, pues, ¿no? Entonces, los efectos pirotécnicos. Entonces, causa efecto. Las huellas, de igual manera, son indicios, ¿no? Por ejemplo, si alguien, lamentablemente, le han robado la casa, ¿no? Y a veces vemos que en las paredes, pues, están las marcas unas zapatillas, ¿no? Etcétera. Esos son indicios. También puede ser indicios, por ejemplo, digamos, la fiebre. Si alguien, de repente, le colocan el termómetro, y este, pues, registra 39. Entonces, quiere decir que esta persona, lamentablemente, se encuentra délica de salud, ¿no? Entonces, la fiebre también vendría a ser un indicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en lo que es un ícono? Un ícono, más bien, se diferencia del indicio, ¿por qué? Porque mantiene relación de semejanza. O sea, hay una vinculación entre aquello que representa y lo representado. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, ícono, esa imagen que vemos ahí de la idea de silencio. Ese es un ícono. Un mapa también es un ícono. ¿Por qué razón? Porque más o menos describe el lugar a donde nosotros queremos ir o trasladarnos. Entonces, los íconos siempre tienen una vinculación de semejanza, de parecido, ¿no? Nosotros podemos, de repente, alguien hace un niño hacer esta señal, entonces, ¿qué ocurre, profesor? Esto sería un ícono, cinco dedos, cosas por el estilo. O sea, siempre hay una vinculación de semejanza frente a aquello que está representando. Y luego tenemos los símbolos. ¿Cuál es la diferencia entre los símbolos, indicios e íconos? Que los símbolos no tienen ninguna vinculación natural. Entonces, es totalmente arbitral. Totalmente arbitral. Por ejemplo, un caso de símbolo podría ser la paloma de la paz. Entonces, para algún, de repente, no, por eso sí, la paloma de la paz, digamos, tiene cierta connotación, por ejemplo, en las bodas, ¿no? Simboliza, pues, que el matemón dure, ¿no? Que no haya muchas disputas, que sea, digamos, llevadero, etcétera. Entonces, por esa razón, que muchas familias arrojan en este tipo de ceremonias palomas, ¿no? Para representar, digamos, lo que estamos mencionando en ese contexto. Muy bien. Y luego, vamos también a conocer, asimismo, lo que corresponde en el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, significa auxilio, ayuda internacional, etcétera, pero no es una vinculación natural, es decir, en el caso de los símbolos son vinculaciones netamente arbitrarias, convencionales, ¿no? Por ejemplo, los números, ¿dónde lo colocaríamos? En indicio, icono, símbolo. Obviamente, los números corresponden a los símbolos, sobre todo los números arábicos. Entonces, ese sería un símbolo, profesor. Muy bien. Entonces, habiendo observado que la semántica va a estudiar los signos, pero solamente los lingüísticos que están asociados a las palabras, frases, oraciones, y que los signos, más bien, en general, pueden ser indicios y iconos o símbolos, vamos a pasar ahora a una de las grandes teorías que existe en el marco de la lingüística. Y nos referimos al signo lingüístico. Bueno, voy a primero hacer una aclaración acá al costado, lo voy a colocar, para que ustedes puedan tener, digamos, la idea clara de aquello que vamos nosotros a mencionar. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, lo que es el signo lingüístico, lo voy a hacer aquí al postadito, ya, existen tres elementos fundamentales que los vamos a mencionar por acá. Entonces, esta teoría fue propuesta, el signo lingüístico, ya, el signo lingüístico, lingüístico, fue propuesto, fue propuesto, por Ferdinand de Saussure. Ya, entonces, este, ¿quién fue el profesor? Bueno, vamos a explicar de manera muy sencilla. Ferdinand de Saussure va a ser considerado como el padre de la lingüística moderna, de la lingüística moderna, lingüística moderna. Y te voy a explicar qué significa eso. A ver, vamos por partes. Ferdinand de Saussure no fue lingüista, porque ustedes deben saber que los estudios lingüísticos se originaron, digamos, recién a partir del siglo XX, para ser más exactos, o sea, un primer avance, no es el siglo XVI, pero es en el XX, donde va a tener mayor auge en lo que es la teoría del sitio lingüístico. Justamente a través de lo que propuso Saussure. Antes de Saussure, la lingüística se estudiaba de manera histórica. O sea, por ejemplo, yo quisiera, digamos, un poco hacer estudio de la lengua, etcétera. En esa época se hacía a través de una vinculación histórica. O sea, cuando surgió, digamos, cuál ha sido la evolución de las lenguas, eso fue, digamos, el estudio de la lingüística inicialmente. Saussure, entonces, se preocupa no solamente por reconocer el valor histórico en las lenguas, porque eso ya se sabía, sino lo que hace Saussure es ver qué tiene en común todas las lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue, digamos, la parte que Saussure, digamos, trata de encontrar sentido. Entonces, y él propone lo siguiente, que es lo que vamos a escribir acá al costadito. El signo lingüístico fue propuesto por el Menso Saussure. Entonces, ¿qué es este? Ponemos lo siguiente, ¿no? El signo lingüístico, este, ponlo de frente, este, es la asociación psíquica, la asociación psíquica o mental, mejor dicho, la asociación psíquica como por entrepéntesis mental para que no se entienda mal, entre un significado, entre un significado y un significado y un significado. Entre un significado y un significado. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, por ejemplo, el signo lingüístico. Entonces, Saussure lo que trató de hacer es encontrar que, digamos, este, que tiene en común, por ejemplo, la lengua inglesa con la lengua china. Entonces, o que tiene en común, por ejemplo, con la lengua hindú. Entonces, tiene que haber algo que sea un componente compartido entre las distintas lenguas. Saussure señala, ya, acá, un ratito, acá es significante con medio escolar. Saussure señala lo siguiente, vamos a ir por parte. Él dice que esta asociación obviamente es arbitraria. Si ponemos acá, esto es arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Quiere decir que es convencional, producto del acuerdo social. Es decir, en un momento dado, cada uno, cada miembro de la comunidad social aportó, ¿no? Y luego se comenzó a aportar la lengua y de esa manera se ha mantenido. Saussure menciona cuatro principios básicos que lo vamos a escribir acá al costado para no olvidarlo. El primer principio es el principio llamado arbitrario. ¿De acuerdo? Es arbitrario. El segundo principio es lineal o lineabilidad como le llaman algunos autores. Yo prefiero llamarlo lineal. El tercer principio vendría a ser llamado mutable. Y te vamos a aplicar todo uno de ellos. Y el último principio que mantiene es el inmutable. Ya está, profesor. Muy bien. Ese sería a grosso modo lo que plantea Saussure. Entonces, Saussure, que por cierto nunca publicó el libro. O sea, es uno de los libros clásicos de la lingüística contemporánea, pero Saussure nunca lo publicó. ¿Por qué razón? Porque falleció. Entonces, un poquito para que ustedes más o menos se entiendan, el libro fue publicado de manera póstuma. ¿Qué quiere decir póstuma? Después que él ha fallecido, ¿no? Y fue hecho por sus alumnos de la universidad. Digamos, ellos, por ejemplo, Byron, Lyons, entre otros más, van a reunirse, ¿ya? Y, digamos, van a redactar el libro, ¿no? En honor a su maestro. Entonces, los principios que va a tener el signo lingüístico van a ser cuatro. En primer lugar, se dice que es arbitrario, ¿por qué razón? Porque es producto humano. O sea, una de las características que vamos a encontrar acá es que este va a ser producto humano. Entonces, ponemos así. Entonces, ponemos acá producto, producto humano. Entonces, no es que nosotros, por ejemplo, nos despertemos sabiendo cuál es el nombre de las cosas que nos rodean. No ocurre eso, sino que nosotros, a través de la experiencia social, vamos identificando, digamos, ¿cómo se llama? De qué manera podemos denominar ciertas situaciones, ciertas cosas. Entonces, cada grupo social establece sus propios códigos. la lengua española no es igual a la lengua quechua. Tampoco es igual, por ejemplo, a la lengua, digamos, rusa. Tampoco es igual a la lengua aymara, porque cada lengua tiene sus propios componentes. Entonces, esos componentes propios se van a llamar arbitrarios. Ya, van a llamarse con el nombre de arbitrario. Decimos que es lineal, ¿por qué? Porque las palabras se establecen en una secuencia, o sea, aquí vamos a colocarlo, ¿no? Las palabras van a estar sujetas a lo que algunos llaman secuencia. Esa es, digamos, la parte interesante de acá. Entonces, ¿por qué se dice que es secuencial? O sea, ¿por qué se dice que es lineal? Porque toda lengua tiene un conjunto de valores que pueden atribuirse, digamos, a ellas. Entonces, voy a explicar de una manera muy sencilla. por ejemplo, no secuencia. Ya está. Perdón. Por ejemplo, si yo digo mañana viajaré a Iquitos, hay una secuencia. Mañana viajaré a Iquitos. ¿No te entiendes? O sea, hay una secuencia que es definible, ¿no? O sea, que se puede definir. Si yo, por ejemplo, dijera de manera muy rápida, mañana viajaré a Iquitos, mañana viajaré a Iquitos, casi nadie me va a entender. ¿Por qué razón? Porque no estoy cumpliendo con la secuencia gramatical que corresponde a esa lengua. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se nota mayormente este tipo de características en las lenguas que son consideradas como, digamos, tonales? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la lengua finlandesa, perdón, digamos, de las Filipinas y otras lenguas del sector son lenguas tonales. Entonces, una lengua tonal es aquella que por la entonación cambie el significado, ¿no? Supongamos, voy a hacer un poco especulativo acá. Yo supongo que acá, no sé, grapadora. Entonces, digo, grapadora, grapadora, supongamos que sea la lengua tonal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo dijera, por ejemplo, grapadora, y digo grapadora, esa variación en la forma como se pronuncia se llama tono. Entonces, muchas lenguas tienen valor tonal. Es decir, que si yo, por ejemplo, leo con mayor amplitud, mayor frecuencia, es un valor distinto al que no lo presente de manera tan marcada como la anterior. Entonces, por eso que cada lengua tiene su propia secuencia gramatical. Ya, a eso queremos llegar nosotros. Te vas a tener una determinada secuencia gramatical. Entonces, esa secuencia le pertenece a cada lengua. Ya, a cada lengua. Luego vamos a encontrar acá que va a ser mutable. ¿Y cómo es mutable? La respuesta es muy sencilla. Se dice que es mutable porque va a cambiar. La lengua, por lo general, chicos, está asociada a cambios. No es que una lengua no esté sujeta a cambios. Por supuesto que está sujeta a cambios. Y va a haber dos principios de cambios que es lo que vamos a observar aquí. Acá ponemos cambio. El primero de ellos es, por ejemplo, en el tema de la escritura. El español del siglo XII, la época del mío con el español actual, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Yo justo acá al frente tengo mi colección de libros y obviamente pues este hay mucha diferencia entre lo que corresponde llamamos al español de hoy frente al español del siglo XII, por ejemplo. Y hay expresiones que tienen un valor distinto. Entonces, tiene un valor distinto. Entonces, por esa razón que la lengua es mutable porque cambia en el significado pero también cambia en la morfología. Lo que ustedes han estudiado la semana pasada. es decir, va a cambiar también en razón de la morfología. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? Te pongo un ejemplo muy sencillo que lo voy a colocar acá al costado para que más o menos usted también tiene idea de lo que estamos nosotros explicando. Entonces, voy a poner acá inmutabilidad. Voy a hacerlo así un ratito para darle formato y pongo acá inmutabilidad. Inmutabilidad. Y ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a observar acá, profesor? Bueno, sencillo, no te preocupes, de manera muy práctica lo vamos a explicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de inmutabilidad, inmutabilidad quiere decir que la lengua no varía. O sea, digamos, este, pero, mutabilidad. Primero va a ser mutabilidad. Y después la inmutabilidad. Mutabilidad. Ahora sí. Entonces, quiere decir mutabilidad que varía, cambia, se modifica, ¿no? Varía. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros hablamos de mutabilidad. Y las razones por las cuales una lengua varía son dos. La primera es una razón lingüística y la segunda es una razón, por ejemplo, extralingüística. Voy a colocar el ejemplo de cada uno de ellos. ¿Ya? Una razón lingüística es lo que ocurre con la palabra carnet. Hasta el año 95 se escribía así, carnet. Pero hoy en día ya no se escribe de esa manera. Hoy en día, por ejemplo, decimos que es carnet. Así. Entonces, ¿qué ha pasado, profesor, con este cambio? Es un cambio a nivel de la pronunciación y también de la escritura. Porque nadie decía carnet de mi pasaje, carnet de sanidad. Todo el mundo decía carnet nomás, carnet. Entonces, hoy en día, la RAE ya dice que, oye, ya no digas carnet, di carnet. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, digamos, ¿cómo se llama? Es una palabra que ha tenido un cambio en su pronunciación. ¿Se dan cuenta? Antes decía carnet, ahora ya no dice carnet, sino carnet. Eso se llama, digamos, evolución, modificación natural. ¿No? O sea, es algo que es natural, nadie lo impone. ¿Ya? Ahora, pero también se puede dar, por ejemplo, no solamente a nivel de la pronunciación, donde hemos visto el caso anterior, que en uno está la T, el otro no está. También se va a dar a nivel de la mutabilidad, ¿de acuerdo, chicos? Cambios que son sociales. Por ejemplo, hay una palabra que ya está en diccionario que es la palabra perrear. A mí me llamó mucho la atención esto que está asociado al baile ya está en la RAE. Es decir, es decir, que a partir de este año, por ejemplo, se encuentra en la RAE. ¿Ya? Vamos a poner acá 2024, sigue. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, profesor, se llama la RAE cuando decimos la palabra perrear? Decimos que es un tipo de baile, ¿no? Digamos, pegajoso, ¿no? Digamos, en las cuales, pues, tiene, pues, un comportamiento un poco subido de tono. Ya vemos así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la palabra perrear ya está en diccionario. No es que la haya creado por sorprendida y eso, sino que ya aparece en diccionario. Ahora, creo que en otros países tiene otro valor significativo, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba lloviendo, digamos, este, digamos, en caso de Centroamérica, sobre todo, la perrear, perrear, se le dice a los jóvenes que tienen muchas enamoradas. ¿Qué está haciendo? Está perreando, dicen, ¿no? Entonces, es un término que, por ejemplo, en Centroamérica tiene un valor distinto, de repente, al baile, que tenemos nosotros aquí, principalmente en Sudamérica. Entonces, la modalidad se da a nivel lingüístico, como el caso de Carné, Carné, y también se da a nivel extralingüístico, como el caso de la palabra perrear. ¿Qué más, profesor? Pero, ¿qué pasaría si nosotros constantemente cambiáramos la forma de expresión? Entonces, la respuesta es muy sencilla, no nos entenderíamos. ¿Ten cuenta? No nos entendíamos. Entonces, por eso que el signo lingüístico también es inmutable. Ahora, vamos al siguiente, inmutabilidad. ¿Por qué entonces se dice que es inmutable? Vamos a explicar de manera muy sencilla. No varía, vamos a poner acá, ¿no? No varía. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa, profesor? Que existen agentes o elementos lingüísticos que van a preservar la lengua. O sea, digamos, van a tratar de preservar la lengua. Uno de ellos es la RAE. Otro es, por ejemplo, la academia, pero no la lengua, ¿no? La academia, pero la lengua también es una institución que vela el uso correcto, apropiado, obviamente, de la lengua española. También vamos a encontrar, por ejemplo, las universidades. Las universidades también vamos a encontrar acá, ¿no? Tratan de mantener el código lingüístico, salvo que sea una universidad pues no tan ligada, digamos, a la exigencia académica, pues no, digamos, debida, ¿no? Pero las universidades, por ejemplo, lo que hacen es preservar, ¿no? Digamos, la correcta escritura, la RAE, la carta de la lengua, las universidades, los docentes, todos son componentes que van a ayudar a mantener una lengua. Entonces, por lo tanto, es inmutable, sí, porque va a haber un cambio que puede ser natural o no, pero también es inmutable, ¿por qué razón? Porque se trata de preservar la lengua. Entonces, estos son los principios básicos, entonces acá hemos puesto mutable, pero también es inmutable y lo hemos aclarado con el ejemplo que está al costado. Ahora, el signo lingüístico tiene una estructura llamada doble plano, ¿ya? Algunos otros llaman doble articulación. Por un lado, tienes el significado que aparece aquí, ¿no? Si lo notas, ¿no? el significado que va a aparecer en este caso acá, este acá, un ratito, y también vamos a observar que va a tener el significante. ¿Cuál es la diferencia entre significado y significante, profesor? La respuesta es muy sencilla, que en el caso del significado vamos a encontrar lo siguiente, que está en situación, perdón, de lo que tendría ser aquello que representa. Entonces, aquello que representa se le conoce como rasgo semántico de gato. Por eso, no entiendo qué es esto, pero cuando tú vas al diccionario, ya, para que lo entiendas de manera muy sencilla, tú vas a encontrar lo siguiente, que te va a dar una serie de características del objeto que tú quieres analizar. Por ejemplo, supongamos que sea la palabra llama. Entonces, en el diccionario tú dices, ¿no? Animal, mamífero, cuadrúpedo, cotizó por su buen, digamos, por su lana, etcétera. Ya, esos valores se llaman semas, ya, algunos le llaman rasgos significativos o rasgos distintivos. Depende del autor. O sea, ¿cuáles son los semámetros? Esto que está acá. ¿Qué es un gato? Mamífero, felino, carnívoro, doméstico, patascuado. Bien, eso serían los rasgos semánticos, o sea, los semas. Entonces, las ideas que conforman un objeto se encuentran depositadas en la mente. Por eso que Saussure decía esto, imagen conceptual. ¿Por qué? Porque toda la significación de las palabras se encuentran en dónde? En la mente. Si yo voy por la calle y alguien me dice, cuidado con el perro, yo les aseguro que cada persona que está caminando en esta calle va a pensar en un perro distinto. Algunos, digamos, en los cuadros de experiencia, por ejemplo, algunos pensarán que es un Doberman, otros un Chihuahua, ¿no? No se me aneja distinto. ¿Pero qué es lo que ocurre, profesor? Sin embargo, a pesar de que cada uno tiene una constitución distinta, sabemos que hay rasgos comunes, por ejemplo, que son cuadrúpedos, que, digamos, ladran, que son considerados leales mascotas, etcétera. Ya, esos son los rasgos distintivos, o sea, los rasgos semánticos. Entonces, estos rasgos semánticos no se encuentran en la mente, ya se encuentran en la mente. Por eso se dice que es, digamos, un producto conceptual. Ahora, el otro punto también interesante es el llamado significante. Y significante está muy asociado a lo que es la imagen acústica, o sea, lo que se percibe. Vamos a poner acá, ya, entonces aquí vamos a agregar y vamos a poner aquí. ¿Ya? Para que no te olvides. Entonces, cuando nosotros damos, por ejemplo, lo que corresponde al significante, la imagen acústica, por otras palabras, es lo que se percibe. ¿Eh? Percibe. ¿Ya? Ese sería, digamos, el valor del significante, o sea, aquello que yo voy a percibirlo por los sentidos, ¿no? Lo voy a percibir, por ejemplo, por este, ¿cómo se llama? Por la vista, básicamente, y también por el sistema auditivo. Ese es el significante. Ahora, el plano del significante pertenece al plano de la expresión, porque es lo que yo voy a escuchar, lo que voy a leer, ¿no? Entonces, pues se llama plano de la expresión. Mientras que el significado corresponde al plano del contenido, o sea, lo que yo conceptualizo. Ahora, en el caso, por ejemplo, si un significante no tiene significado, no hay signo lingüístico, no existe eso. Eso no existe que tengamos un significante sin significado. Tampoco hay signo lingüístico si un significado no tiene significante. Claro, no puede haber un signo lingüístico que tenga un significado, pero que no tenga significado. Entonces, por lo tanto, esos son los elementos que corresponden al signo lingüístico. definamos teoría propuesta por Fernández Ossiur, consejo padre en la lingüística moderna, él establece la unidad entre un significado, tendría que ser los morfemas, y el significante que son los fonemas. Esto corresponde, digamos, a las características que es el significado, es la imagen conceptual que está en la mente, ¿no? Algunos otros le llaman plano de contenido, y también tenemos el significante, ¿no? Que es lo que se percibe, que es el plano de expresión obviamente vinculado sobre todo en la morfología lexical y la morfema flexible de género principalmente. Ahora, llegamos al siguiente punto, que tiene que ver con los valores que puede adquirir el significado. Entonces, un significado puede tener dos valores importantes. La primera, que está asociado sobre todo a lo que es el significado denotativo, y la segunda, que es vinculado al significado con notativo. ¿Ya? Entonces, el significado denotativo va a ser aquello que está vinculado a la lógica natural de una definición. Por ejemplo, si yo te dijera la palabra mano, yo les aseguro que casi todos son los pornos y todos van a pensar en esta parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, eso está mano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, prójimo? Bueno, lo explico de manera muy sencilla. Esta imagen puede tener diversos factores de significado. Entonces, el significado base se llama denotativo, pero el significado, digamos, este, digamos, referencial se llama significado connotativo. Entonces, por un lado voy a tener significados denotativos y por otro lado voy a tener significados connotativos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del connotativo? Que son valores referenciales que están dependiendo de lo que vendría a ser en este caso el llamado, digamos, este significado ¿cómo se llama? Básico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, voy a observar el ejemplo que está en la diapositiva. Entonces, la primera hace referencia profe a lo que nos dos llamamos en este caso. ¿Ya? Digamos, vamos a observar por ejemplo lo que hace referencia, digamos, a la palabra corazón. Si yo tengo la palabra corazón yo diría que es referido al órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados que actúa como impulsor de sangre y que en el cual el ser humano está situado en la cavidad toráxica. Entonces, ese significado que estamos leyendo es el significado base. Entonces, se llama significado denotativo. Entonces, ponemos entre paréntesis significado significado base. Ese sería, digamos, la vinculación. Ahora, el significado connotativo depende del lugar donde se encuentra o donde se desarrolle la situación comunicativa. Eso le llamamos contexto. ¿Ya? Entonces, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Quedó con el corazón partido al terminar con ella. La pregunta es, ¿uno puede terminar con el corazón partido o es un desierto? Obviamente, así es, muy bien, es un decir. Entonces, a ese valor que es, digamos, ¿cómo se llama? Referencial se le va a llamar connotativo. Ejemplo 2, José tiene un corazón de oro. Obviamente, cuando dice corazón de oro, es un valor llamado también connotativo. Ahí tiene un corazón de oro. Es decir, nada más, que es una persona muy valiosa. Y si yo digo su corazón de piedra no le permitió ayudarlo, acá tenemos corazón de piedra. Es decir, ¿quién tiene corazón de piedra? Eso es totalmente incorrecto. Entonces, de esa manera, vamos a observar nosotros qué se va a dar esta vinculación o relación. Muy bien, ya está, profesor, por supuesto. Ahora, ¿quién más encontramos, profe? Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, factores que determinan el significado van a ser dos aspectos así de manera muy sencilla. No te hayas equivocado. Cuando hablamos del significado contextual, ya, nos referimos obviamente al contexto. Es decir, el significado contextual está asociado a lo que vendría a ser, digamos, a grande rasgo, la denotación y la connotación. Preferentemente la connotación. Entonces, el valor contextual está dado, voy a poner acá, por la connotación. Connotación. Ya, o sea, es decir, se dice una palabra que depende ¿qué? del contexto. Por ejemplo, se lo dijo con el corazón en la mano. Obviamente vamos a pensar porque es un corazón, es un valor contextualizado. Siempre fue en su mano a derecha. También, igual, o sea, fue su gran amigo, etc. Lo recibió en casa con los brazos abiertos. Igual forma, ¿no? Digamos, es decir, una persona que es hospitalaria, ¿no? Con los brazos abiertos. Lo cierto que está aquí, chicos, corresponde justamente a lo que nosotros hemos estado conversando, ¿no? Entonces, los valores connotativos ya van a depender del contexto. Por eso que el contexto es connotado también, pues, ¿no? Entonces, ese sería un poco la figura que se establece en estos criterios. Un poquito acá, ya está, listo, muy bien. Ahora, por lo otro tengo la situación, o sea, el contexto tiene que ver con denotación y connotación, nada más. Pero, la situación no, la situación es mucho más, digamos, compleja. ¿Por qué razón? Porque va a depender del contexto, pero de manera muy marcada, ya, muy marcada. Entonces, voy a poner un ejemplo en el cual nos vamos a refirir a lo que es la situación. Las llamas asustan a los niños. Pero, yo puedo entender de dos maneras aquí. Puedo entender que se refiere a los auquénidos o también puede ser que yo asuma que se entiende al fuego. ¿Se dan cuenta? O sea, los auquénidos son fuego. Entonces, por lo tanto, digamos, no queda claro. A ese caso se llama situación. Entonces, la situación, ¿cuál es la característica que tiene? Que toda situación es ambigua. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a colocar toda situación vendría a ser ambigua. Necesito de otros componentes que me ayuden a entender esta ambigüedad que tiene la situación. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, si yo dije, por ejemplo, la llama asustan a los niños se puede refirir a los animales. Entonces, la situación es, oye, ten cuidado, solamente se refieren a los animales. Situación. Porque se puede tener llamas también de fuego. Todo el dinero está en la bolsa. Entonces, pero también tiene varios significados. Puede ser la bolsa de valores de Lima, como también podría ser, por ejemplo, la bolsa del mercado. Entonces, ahí necesito más datos para entenderlo. Así como están, no me ayuda. Necesito más datos para entenderlo. ¿Vio triste a José? Ya, la pregunta es, ¿quién estaba triste? Sí o no, ¿quién estaba triste? ¿Vio triste a José? ¿Pero quién está triste? José o la persona que lo está observando. Entonces, ese tipo de cosas corresponde a la situación. Ya, va a corresponder a la situación. Ahora, para ver si lo han entendido, vamos a analizarnos nosotros aquí la siguiente propuesta, es decir, si es de notación o si es con notación. Ya, empezamos entonces, decimos, por ejemplo, mis amigos compraron chocolates y galletas en esa tienda. De hecho, que esto sería de notación, ¿no? Entonces, ponemos acá de notación. De notación. Listo. Vamos a marcar con un color distinto. Y cuando sea con notación, vamos a poner también otro color. Acá sería, ya, vamos al siguiente. Luis se quedó de piedra al enterarse la fecha del examen. Obviamente, quiere decir, claro, es un lenguaje de referencia. Así es, un lenguaje de referencia. Correcto, con notación. ¿Por qué? Porque es, digamos, un lenguaje figurado, ¿no? Listo. Siguiente. Mi madre preparó una mazamorra de calabaza el domingo. De notación. Exacto, muy bien. Ese sería de notación. Luego, varios niños jugaban con sus padres en ese parque vecinal. No hay problema. De notación. así. De notación. Sentía una espina en el alma por haberse separado de ti. Obviamente, es un problema. De notación. Muy bien. ¿Por qué razón, profesor? Porque, obviamente, nadie siente una espina en el alma. Pues, no, es un valor referencial. Ayer salió volando en su casa para ir a tiempo de clase, a la clase. Eso sería. Con notación. Con notación. Muy bien, ¿no? Salió volando, ¿no? A veces, ustedes saben que el tráfico de Lima, les comento, justo esto de viaje la semana pasada, bueno, hasta ayer. Y, realmente, Lima es horrible. O sea, tú vas a otros lugares del país y encuentras orden. O sea, claro, hay tráfico también, pero es un tráfico moderado, ¿no? Pero no como el tráfico de Lima, son terribles, ¿no? Dijeron que el evento hubo una mano negra por lo sucedido. Mano negra. Eso sería, también, con notación. Ese delincuente fue atrapado con las manos en la masa, ¿no? No vamos a pensar que es panadero, ¿no? Entonces, eso también sería con notación. Mi mamá confeccionó un hermoso vestido de gala para mi prima. Ahí no hay problema, ¿no? O sea, decir, una madre puede confeccionar un vestido. Entonces, eso sería de notación. Entonces, ahí encontramos nosotros la forma en la cual podemos un poco ubicarlo, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de connotación y de notación, voy a hacer un esquemita acá. Voy a hacer un esquema. A través de tal lo voy a hacer, ¿ya? Ahí está. Lo voy a bajar. Listo. para que quede claro lo que estamos nosotros diciendo, ¿no? Entonces, acá sería de notación, de notación y acá sería connotación. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de denotación nos referimos al significado base o esencial. Entonces, ponemos acá, refiere al significado significado base base o esencial. ¿Ya? Entonces, es lo que aparece primero en el diccional. Es lo que aparece primero en el diccional. Esa es la denotación. ¿Ya? Se caracteriza también, ¿por qué razón? Porque es objetivo. O sea, es un significado que no especula. El significado es objetivo. Después ponemos acá es objetivo. Esa es la denotación. Objetivo. Ya está. Muy bien, chicos. Ahora, la connotación no. La connotación, ¿qué cosa es? Significado referencial. Significado referencial. ¿De acuerdo? Algunos a usted le llaman significado secundario. Referencial o secundario. No hay problema, de alguna forma se puede entender. Secundario. Muy bien. ¿Qué más, profe? Luego te decimos que este este valor connotativo digamos este depende depende del contexto. Depende del contexto. ¿Para qué? Para poder entenderlo. Depende del contexto. para poder entenderlo. Entenderlo, ¿no? Ya está, profe. Muy bien. Depende del contexto. Depende del contexto para poder entenderlo. Y, obviamente, es subjetivo. Esa es otra característica, ¿no? Es subjetivo. Es subjetivo. Ya está. Entonces, esas son las diferencias entre denotación y connotación. Ahora, pero hay algo muy interesante que lo vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es, profesor? Que la denotación y la connotación posibilita, ¿ya? ¿No te has olvidado esto? Posibilita lo que nosotros llamamos con el nombre de un ratito. ahora sí. Va a solicitar lo que es la poliseña. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí es importante. Lo vamos a marcar aquí, ¿ya? Ya está, con esta flecha. Entonces, aquí lo colocamos y vamos a decir que se refiere a la poliseña. Ahí está. Muy bien. Poliseña. Entonces, la denotación y la connotación van a generar la poliseña. Ahora, me voy a adelantar un poquito más. ¿Cuál es, profesor? La poliseña cumple dos requisitos fundamentales. ¿Ya? Yo sé que cuando tú has estado en el colegio te han dicho que la poliseña son palabras que, o sea, es la palabra que tiene más de un significado. Ya, eso está bien en un 50%. ¿Ya? En un 50% está bien, pero no es todo así. ¿Ya? No es todo proceso así. No, no es todo así. Si bien es cierta la poliseña, por ejemplo, asocia, digamos, este, ¿cómo se llama? Palabras que tienen más de un significado. Estas palabras tienen que estar vinculadas por denotación y connotación. ¿Qué significa ese profesor? Que tiene que existir vínculo significativo. O sea, tiene que tener vínculo significativo. Porque si no lo tiene, ya no sería polisemia. ¿Ya? Si no lo tiene, nosotros le vamos a llamar homonimia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de polisemias. La polisemia no es solamente la palabra que tiene más de un significado. Es correcto, sí, es correcto, o sea, tiene más de un significado, pero tiene que tener un vínculo significativo para que sea polisémica y ese vínculo se da por denotación y connotación. ¿Ya? Muy bien. Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Voy a ver si está acá para explicarle un ratito. Homonimia, quiero ver la polisemia, antonimia, fisical, hiperonimia. No está, pero te lo voy a explicar mejor acá. Con esto lo vas a entender mejor. Mira, te explico qué es polisemia y qué no es polisemia. ¿Ya? O sea, vamos a ver qué es polisemia y qué no es polisemia. Entonces, voy a hacerlo, a ver, voy a la chica la voy a cambiar, voy a poner por aquí, la voy a reducir la talla para que me dé este espacio y tú puedes entender qué es polisemia y qué no es polisemia. Eso sí me interesa que lo tengas claro porque esto viene mucho en la misión. Entonces, lo coloco acá, chicos. Ya, acá está, muy bien, empezamos. Voy a ponerle color rojo un poquito más acá. Ahí está, quedó perfecto. Entonces, voy a poner caso de cuando es polisémica. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner acá con una misma palabra, mira, polisemia en una misma palabra. ¿Ya? yo digo de la siguiente manera. Decimos las llamas, las llamas eran consumidas, o sea, las llamas, las llamas consumían, perdón, las llamas consumían, 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 no, las leñas de la chimenea. Ya está. Esa es la primera idea. ¿De acuerdo? Yo digo las llamas consumían la leña de la chimenea. Muy bien. Esa es la primera noción. ¿De acuerdo? Entonces aquí un ratito voy a poner el número 12 y ya está. Queda. Entonces, cuando nosotros hablamos de llamas, acá nos refirimos a quién? Nos refirimos a los auquénidos. Perdón, al fuego. Se refiere al fuego. ¿Ya? Ahí no hay problema, ya se refiere al fuego. Ahora, comparemos el siguiente. Yo digo de esta manera, ¿no? Aún ardían las llamas de la pasión. Entonces, supongamos que esa sea la segunda oración, ¿ya? ¿A qué se refiere? Aún ardían las llamas de la pasión. El amor vamos a poner acá. La llama del amor para que se entienda mejor, ¿ya? La llama del amor. Del amor. En este segundo caso se refiere obviamente a la pasión, ¿no? Es decir, que es mucho más que el amor, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, aquí vas a darte cuenta que es valor, mira, yo sé que tú eres muy hábil. Si yo te digo llamas, aquí lo primero que te viene en la mente, el fuego, quiere decir que esto es denotativo. ¿Se dan cuenta? Eso es denotativo. Voy poniendo así de mayor tío. Y si yo digo por ejemplo, a un área de las llamas del amor, obviamente es referencial, pues, ¿sí o no? Eso es referencial. Eso sería connotativo. ¿Tenés que entender? Entonces, tengo denotativo y tengo connotativo. Ahora, esto es polisemia. Veamos a continuación, vamos a ver a continuación, un ratito, veamos a continuación cuando nos referimos a la llamada homonimia. Y miren lo que va a pasar, homonimia. Un ratito. Homonimia. Homonimia. Ya, ahora sí. Y quiero que te percates la diferencia que existe entre la polisemia y la homonimia. Ya está. Entonces, para eso vamos a aplicarlo de la siguiente manera, mía. Es sencillo, esto es sencillo, chicos, no te preocupes, esto es muy sencillo. Entonces, yo digo, por ejemplo, las llamas, las llamas de la puna, de la puna, saltaban, saltaban sobre las llamas de fuego. O sobre las ardientes llamas, ¿no? Sobre las llamas de fuego, está bien. Sobre las llamas de fuego. Ahí está. Mira, mira lo que ha sucedido acá, profesor. Te lo explico de manera muy sencilla. Vamos acá de rojo y acá también lo marco rojo. Ahora sí me vas a entender cuando hablamos de polisemia. ¿Por qué no es un profesor? Porque la primera llama, ¿a qué se refiere? ¿A los animales, sí o no? Claro, se refiere a los auquénidos. Lo ponemos aquí, se refiere al auquénido. a los auquénidos. Ya está. Mientras que la segunda llama se refiere obviamente al fuego. Y acá viene la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre llama auquénido y llama fuego? Ninguna. Excelente, muy bien. no hay ninguna vinculación. Cuando no hay ninguna vinculación se llama homonimia. Pero cuando la vinculación es de notación con notación se llama polisemia. ¿Te das cuenta? Miren, entonces cuando hablamos de polisemia son palabras que tienen más de un significado por supuesto, pero tienen que tener vinculación. ¿Y cuál es esa vinculación? Denotación con notación. Pero cuando no tiene vinculación tendría a ser homonimia. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la categoría puede tener homonimia total, absoluta o paradigmática. Para decirme bien entendido quiero hacer un ejercicio para ver que ustedes pueden decirme si es polisemia o si es homonimia. Entonces voy a poner acá ejercicio. Ejercicio. Entonces, primera oración. Yo digo coloca el sobre sobre la mesa. Ese sería mi primer ejercicio. Entonces, si yo digo coloca el sobre sobre la mesa ¿qué sería? ¿Homonimia o polisemia? ¿Qué sería chicos? Yo coloco el sobre sobre la mesa. Vamos por partes. Homonimia. Claro. Exacto. Muy bien. Ese es homonimia. ¿Por qué razón, profesor? Porque no hay vínculo entre los dos. ¿Se encuentran? O sea, no hay un vínculo entre los dos. Es decir, por ejemplo, coloca el sobre sobre la mesa. No existe un vínculo digamos así marcado, ¿no? Entonces, no hay un vínculo. Muy bien. Son diferentes raíces incluso. Ahora, pongamos otro ejemplo. Yo digo encontró encontró un pico de botella cuando subió cuando subió al pico en la montaña. Muy bien. Ahora sí. Pregunto, ¿en este segundo ejercicio qué cosa encontramos? Polisemia o homonimia. ¿Cuál sería, chicos? ¿Encontramos polisemia o encontramos... Polisemia porque se refiere a la punta? O sea, a lo más alto. Así es. Muy bien. O sea, en este caso tiene vínculo significativo. ¿Por qué no son profesores? Porque, como dijo su compañero, acá ambos se refieren, por ejemplo, a algo en común. O sea, pico en la montaña obviamente se termina en punta y pico en la botella también en punta. Entonces, este es un caso de polisemia. Entonces, esa es la diferencia entre homonimia y polisemia. O sea, es decir, la homonimia no tiene nada en común. Son totalmente distintos en su vinculación significativa. En cambio, la polisemia no. La polisemia sí tiene vínculo en común. Lo vamos a marcar acá. Voy a poner el color verde y el otro lo voy a poner de azul para que se diferencien los significados. ahí está. Acá coloco también azul y acá colocaré verde, ¿no? Y ya está, jóvenes. Muy bien. esa sí es la forma como yo lo voy a reconocer. Ahora sí. Entonces, esa es la diferencia entre polisemia y lo que es homonimia. Pero todo esto parte también del valor de notación y connotación porque esto es clave, ¿no? Para poder entender este ejercicio que estamos nosotros trabajando. Bien, pasamos al siguiente. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a ver la relación que existe a nivel de estos valores, tanto de notación como de, digamos, connotación, pero ya entre otros significados. Al igual que la polisemia y homonimia, acá entramos a otros valores como son la sinonimia y la polisemia. Aquí además está la polisemia. Es una palabra que parece un significado y no se olviden que tiene que tener un vínculo común, ¿no? Que tiene que estar asociado. Por ejemplo, pico y pico, ¿no? Falda y falda. Ambos refieren a la base. Se dan cuenta, mira, la base, falda del cerro, falda del vestido. Entonces, se refiere a la base. La sinonimia se garantiza porque eras un profesor, porque establece significados de semejanza. Esto lo voy a subrayar. ¿Por qué eras un profesor? Porque muchas personas piensan que las sinonimias son palabras iguales. No, no existen dos palabras iguales. No hay. No hay. Por eso, si yo digo cicatero y digo tacaño no es lo mismo, no es lo mismo. Cicatero es una persona que no gasta porque acumula riqueza. ¿Se dan cuenta? Lo sé decir, la intención del cicatero es acumular riqueza. Es decir, que yo tengo mucho dinero. Es cicatero. En cambio, en el caso de la, digamos, es la palabra cicatero. En caño, por ejemplo, la palabra tacaño no, es una persona que es capaz de afectarse a no gastar. O sea, tengo hambre, pero no gasto. ¿Por qué razón? Porque quiero tener dinero. No solamente para acumular riqueza, simplemente porque es su forma de ser. Entonces, son parecidos, por supuesto, son parecidos, pero no son iguales. Entonces, por lo tanto, no existen dos palabras iguales. A veces en los colegios se enseñan, dicen, ¿qué es la sinónima? Dos palabras que tienen igual significado. Eso está mal. Lo que existe es que tenga vinculación, semejanza, eso sí, pero no existen dos palabras iguales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la idea. Edificio para evitar, puede ser una casa, puede ser una morada, puede ser un lar, ¿no? Puede ser un hogar, puede ser un chalé, etc. Entonces, estas palabras son sinonímicas. Ahora vamos al significado, perdón, a la siguiente relación, la llamada homonimia. Acá está lo que iba a explicar. Entonces, cuando nosotros hemos visto la polisemia, dijimos que tiene un vínculo común. La homonimia no tiene vínculo común. Entonces, vamos a ver cuál es la definición que nos propone la pre. Entonces, dice, ¿no? Hay homonimia cuando dos o más palabras con significado diferentes llegan a coincidir fonológicamente, igual que un sesión, durante su evolución histórica. Te explico un ejemplo muy sencillo para que ustedes entiendan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que nosotros hemos visto acá, ¿no? La palabra llama, ya cuando estamos acá, por ejemplo, la palabra llama, la palabra llama, su primer valor es latín, viene de flamus. Y entonces flamus o flamas viene de, digamos, fuego. Y, digamos, yo digo, de repente, ¿cómo se llama? Llama al animal, viene la palabra quecho, del ronacín. Entonces, por lo tanto, son diferentes orígenes. Entonces, una de las características que tiene la homonimia es que son de diferente origen. Es una coincidencia histórica. Un ejemplo muy sencillo que una vez me lo hicieron a mí y que me parece genial para compartirlo con ustedes. Dos personas compran una camisa de oferta en estas almacenes conocidos como Saga, Riple, ¿no? Ya. Y a veces es una misma camisa para todo, ¿no? Es decir, como son tendencias a un modelo, resulta que estas personas compraron, la persona compró en San Miguel y la persona compró en Lima Norte, ¿no? En Los Olivos, en Independencia. Y ambos compran la misma camisa. Entonces, hay una reunión y se miran las dos y tienen la misma camisa. Pero no compraron juntos. ¿Por qué razón? Porque uno lo compró en San Miguel y el otro lo compró en Independencia. Entonces, fue una coincidencia nada más que existieran con la misma camisa, ¿no? Lo mismo ocurre como la homonimia. O sea, la homonimia es una coincidencia histórica. No tiene vínculo común como el caso de la policía que sí tiene un vínculo común, sino es simplemente, digamos, una coincidencia histórica nada más. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en la homonimia? Vamos a ir por partes. Yo voy a encontrar, por ejemplo, la homonimia parcial, la homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. ¿Ya? Entonces voy a tener homonimia parcial, homonimia absoluta y homonimia paradigmática. Empezamos entonces. ¿Cuándo hablamos de homonimia parcial? Cuando las palabras pertenecen a diferentes categorías. ¿Ya? Este es lo interesante. Diferentes categorías léxicas o también conocidos diferentes categorías gramaticales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para puede ser preposición, si o no, estudia para triunfar. Pero para es verbo también. ¿Se encuentra? O sea, detenerse. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es obviamente homonimia. Entonces, voy a poner esa oración. les voy a hacer un ejemplo, el ejemplo acá. Y lo vamos a colocar aquí. Para que ustedes entiendan lo que estamos nosotros mencionando. Entonces, esto lo vamos a reducir. Vamos a poner tamaño 12 para que nos alcance. Ya está. No, un poquito más grande. 14. 14. 14. Ya está. Veamos entonces. Decimos para, ¿no? Para porque el semáforo está rojo, ¿no? Está rojo. ¿No? Entonces, después yo digo, digamos, este, este libro, oración 2, este libro, es para mi hermano. Ya está. Muy bien. Entonces, en el primer caso, yo voy a encontrar que hace referencia al verbo. Ese es el verbo. Y el segundo caso, hace referencia a la preposición. Entonces, acá coloco, este es verbo, y el segundo es preposición. Preposición. Por lo tanto, el primer para, obviamente, corresponde a la forma verbal. Y el segundo para, obviamente, corresponde a la preposición. Entonces, ¿qué vinculación tienen entre estos dos significados? Que son homonimias parciales. ¿Por qué? Porque son diferentes categorías gramaticales. Ahora, lo mismo ocurre con el ejemplo 2. Dice, ¿no? Sustantivo vino. Digamos, el vino, obviamente, la bebida, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a él le gusta el vino. Entonces, eso sería, por ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? Vendría a ser sustantivo. Y si digo, vino de Huancay, o sea, él, digamos, viene de Huancayo. Eso se refiere al verbo venir. Entonces, por lo tanto, ahí es verbo. Entonces, ahí encontramos homonimia parcial. Esa es la diferencia. ¿Cuál es, entonces, la diferencia ahora con la homonimia absoluta? Ya hemos visto la parcial que son diferentes categorías. Que aquí mantienen la misma categoría. Esa es la diferencia. O sea, que en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que se establece la misma categoría gramatical. Entonces, por ejemplo, si uno es sustantivo, el otro tiene que ser sustantivo. Así de sencillo. ¿Ya? Si uno es sustantivo, el otro también tiene que ser sustantivo. Si uno, por ejemplo, es este, ¿cómo se llama? Es verbo, el otro también tiene que ser verbo. La diferencia está, y eso justo tengo que explicarlo aquí, ¿ya? Es que van a tener coincidencia fonológica. ¿Ya? Van a tener coincidencia fonológica. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la pronunciación quiere decir igual, pero puede cambiar la escritura. Por ejemplo, onda es sustantivo. La onda disparar. Y el otro, onda, también es sustantivo, pero se refiere a la onda del mar. O sea, ¿no? La corriente forman las ondas, las ondulaciones son las olas, y a veces onda del mar. Ambos tienen la misma pronunciación, pero diferente, obviamente, digamos, este, eje y tur. Entonces, esa sería, digamos, la llamada homonimia, en este caso, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar acá, sería la llamada absoluta. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Lo voy a hacer acá, voy a borrar esto de aquí, un ratito, para poner el ejemplo que ustedes puedan entenderlo de manera correcta, ¿no? Trato, voy a borrar acá. Ya está, listo, ahora sí. Bien, veamos, veamos, yo digo de repente, ¿no? Compró, compró, una onda, una onda en el mercado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, compró una onda en el mercado, se refiere, digamos, este, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar a la onda del objeto, ¿no? Entonces, en categoría vendría a ser sustantivo, sustantivo. Pero si yo, por ejemplo, dijera, digamos, este, la onda marina, acá, un poquito, sustantivo, ya, digo, la onda marina, casi lo atrapa, casi lo atrapa. Ya cambia, ya cambia, sí o no, claro, ya cambia acá, casi lo atrapa. ¿Por qué razón? Porque acá se refiere, también es sustantivo, por si acaso, pero se refiere a la onda, digamos, del mar, o sea, la ola, en otras palabras. Entonces, ambos sustantivos. Pero recuerden que una de las condiciones, ¿cuál es? En las condiciones es, que tienen que ser primero, digamos, homófonas. No, no es tan exigente como la polisemia. La polisemia, sí, por ejemplo, si es este, verbo, tiene que ser verbo, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo escritorio y pronunciación. Acá no, acá obviamente está sujeto, a otros valores. Entonces, por lo tanto, miren, onda, onda, cumple la función, pronunciación igual, fonológicamente, uno es sustantivo y el otro también sustantivo. Por lo tanto, tiene diferentes ideas, coincidencia histórica, onda se refiere al objeto, digamos, a veces utilizado como arma, y en el caso de la onda, se refiere a la ola. Entonces, esa es una homonimia absoluta, misma categoría gramatical. Si son diferentes, sería homonimia parcial. Y luego vamos a encontrar lo que es la homonimia paradigmática. La paradigmática solo se presenta a nivel de verbos. Ya se presenta a nivel de verbos. Y va a tener vinculación en el tiempo y en la persona. O sea, va a tener vinculación ya sea en el tiempo, como también se va a presentar en la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo surge el profesor en el caso de la homonimia parcial? Paradigmática. Vamos a observarlo de la siguiente manera. Es el mismo verbo, pero cambia en la persona. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Dice, quería, primera persona, quería, tercera persona. ¿Se dan cuenta? O sea, quería, quería. Pongamos el ejemplo, lo voy a borrar aquí. Un ratito. Y ahora sí, vamos a poner el ejemplo. Veamos, decimos, él quería, él quería, o él pedía, vamos a poner otra palabra, ya. Él pedía, trato con tilde, él pedía, lo que yo pedía. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre, profesor? Este pedía, es tercera persona, ¿sí o no? Claro, es tercera persona, porque, por ejemplo, él, ¿no? Es decir, acá se encuentra en tercera persona. Lo que yo pedía, este pedía, ¿qué cosa es? Primera persona. O sea, voy a encontrar tercera persona, y voy a encontrar primera persona. Entonces, él pedía, lo que yo pedía. Listo, profesor, ya está. Esa es la moneda pragmática. En este caso, hablamos de persona, pero también puede ser, por ejemplo, por tiempo. ¿Y cómo es eso, profesor, de tiempo? Ya lo vamos a explicar de manera muy sencilla en el ejemplo que viene a continuación. Veamos, decimos, en el caso de tiempo, por ejemplo, si no, ayer un ratito, como yo acá, y ahora sí. Ayer cantamos, cantamos en el concierto. Estamos cantando en este momento. Estamos, perdón, cantamos en este momento. Cantamos en este momento. Ya está. Muy bien. Suficiente. Yo quiero que veas la diferencia en ambas oraciones. Típica pregunta de misión. Acá está. Veamos. Entonces, yo digo, ayer cantamos en el concierto. Eso es pasado. Cantamos en este momento. Eso es presente. presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno es pasado y el otro, ¿qué cosa es? Presente. ¿Cómo se llama esto, profesor? Esto se llama paradigmática. Se cumple. Entonces, puede ser persona, como la primera, primera persona con tercera, y puede ser también tiempo, como los ejercicios después, ¿no? Por ejemplo, ayer cantábamos en el concierto, pasado. Cantamos en este momento, presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se da en la llamada homonimia paradigmática. Entonces, ahí encontramos los ejercicios para que ustedes puedan reforzarlo. Entonces, nuevamente, la homonimia cumple un papel importante. Obviamente, tiene que ser, digamos, homófona. Para que se cumpla, tiene que ser homófona. Es decir, igual pronunciación. ¿Puede tener igual escritura? Sí, puede tener, pero lo más importante es que sean homófonas. Ahora, cuando es parcial, son diferentes categorías. Cuando es absoluta, es la misma categoría. Y cuando es paradigmática, se refiere a formas verbales, ya sea en número, o ya sea en tiempo. Entonces, esos son los tres casos de homonimia. Parcial, absoluta, y paradigmática. Muy bien, chicos. Pasamos al siguiente. En el siguiente caso, vamos a ver un tema bastante interesante, que a mí me gusta mucho. Entonces, incluso fue, yo tuve un libro, les comento un poco, no, por ahí lo debo tenerlo, un libro que fue muy vendido en el Perú. Se llama El mundo de la palabra. Un libro que publiqué ya por el año, fue mi primer libro. Publiqué en el año 2003. ¿Ya? Y este libro, por ejemplo, para que más o menos ustedes lo entiendan, fue, surgió a raíz de la necesidad de hacer un libro que trabaje los temas de verbal, o sea, racionamiento verbal, o actitud verbal, como le llaman ahora, o habilidad verbal, desde el punto de vista lingüístico. ¿Ya? Y digamos, este, me fue muy bien, vendí más de 10.000 ejemplares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí justamente yo propongo esta teoría de la antonimia, ¿no? Porque antes se trabajaba solamente como palabras opuestas y decían antonimismo directo, antonimismo indirecto. Entonces, dije, no, puede haber antonimismo gramática, y recical, eso lo voy a encontrar en un libro español, ¿no? Entonces, ahí me guíe para formular esta teoría, ¿no? Que al final de cuentas sirvió para muchas instituciones, ¿no? Entonces, vamos a explicar en qué consiste la antonimia. En principio, la antonimia consiste en la oposición de significados. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de antonimia, hablamos de palabras opuestas, ¿ya? Palabras opuestas, palabras contrarias, ¿no? Entonces, las cuales, palabras de contraste significativo, ¿no? Entonces, son ese tipo de definiciones, las cuales vendría a ser un antonimio. En principio, yo voy a tener la antonimia gramatical, pero le voy a agregar los casos que vienen a misión, porque acá no están los casos de admisión, acá están los casos generales, ¿ya? Obviamente, voy a hacer un cuadrito acá acostado, pero te voy a explicar de manera muy sencilla. Existen dos grupos, la antonimia gramatical y la antonimia lexical. ¿Cuál es la diferencia? Empezamos por la gramatical. La gramatical emplea prefijos de negación, ¿ya? Por ejemplo, puede ser legal, su antonimo sería ilegal, mortal, inmortal, posible, imposible, normal, anormal, social, antisocial, leal, desleal, ¿ya? Entonces, a esta forma se le llama antónimo gramatical regular, pero también vas a encontrar otro tipo de antonimio, gramatical, por cierto, recuerda que nunca deja tener prefijo de negación, o sea, esa es la clave, o sea, nunca pierde esto de prefijo de negación, pero en algunos casos, como vamos a ver a continuación, se puede presentar ¿ya? Se puede presentar, por ejemplo, con, digamos, prefijos, ya no un prefijo, sino prefijos, por ejemplo, tengo la palabra inhumar y tengo la palabra exhumar, ¿ya? Entonces, inhumar es enterrar, y exhumar, ¿qué cosa es? Desenterrar, entonces, si ustedes, por ejemplo, analizan este ejercicio, inhumar, este es el prefijo, ¿no? Vamos a poner así, vamos a poner color rojo, inhumar y exhumar, inhumar es enterrar, exhumar es desenterrar, pregunto, en este caso, inhumar es sumar, ambos presentan prefijo, ¿se dan cuenta? La raíz se mantiene, es otro caso, es decir, donde los prefijos van a ser opuestos, pero la raíz se mantiene, acá solamente en un solo prefijo, acá no, acá tiene dos prefijos, mira, y el otro caso también que se puede dar es cuando la palabra cambia, o sea, ustedes han visto, por ejemplo, en la clase pasada, morfología, ¿no? Entonces, por ejemplo, les ha explicado el colega o la colega que las palabras cambian, ¿sí o no? O sea, pueden cambiar, entonces, y obviamente por varios fenómenos morfológicos que existen en la lengua. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, si yo tengo de repente la palabra a una persona que tiene mucha barra, por ejemplo, hay jóvenes que tienen 16 años, 7 años, y, digamos, por genética, pues tiene mucho, mucho vello, entonces yo diría barbudo, un joven barbudo, ¿no? Pero, ¿supuesto cuál es el profesor? Supuesto es inverbe, inverbe, ahí, eso es lo que quiero que tengas en cuenta. El prefijo es in, ese es el prefijo de negación, lo marcamos para señalar que existe el prefijo porque tiene que tener el prefijo de negación. Pero hay un detalle, ¿cuál es el profesor? La raíz totalmente diferente. Por ejemplo, la raíz acá cambia, pues mira, por ejemplo, la E, voy a poner color azul, inverbe, cambió la E, no, vamos a poner acá un ratito, ahí está, y de negrita, cambió la E en vez de la A, pues sí o no. Claro, son totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, profesor, aquí? Las raíces son diferentes, y acá ponemos negrita, la raíz voy a poner negrita, mira, entonces, ¿qué pasa, profesor? La raíz es totalmente diferente. Esa es otra forma de antonimia gramatical, ¿no? y yo puedo decir, por ejemplo, tónico, este también es igual, ¿no? Tónico, pero su antónimo, ¿cuál es profesor? Su antónimo sería átono, átono, entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá, el prefijo de negación está aquí, en la segunda palabra, ¿sí? Porque tiene que tener siempre el prefijo de negación, si no, no cumple la regla, por si acaso, así está, átono, ¿y qué ha pasado por eso? La raíz ha cambiado, ¿te das cuenta? Por ejemplo, tónico, debía ser hasta la C, ¿no? Tónico, tónica, pero no, acá es átono, se ha reducido la raíz, mira, la raíz se ha reducido, o sea, debió ser hasta la C, pero la raíz está reducida, entonces, eso es lo que vamos a marcar aquí, ¿no? Entonces, la IC ha cambiado, entonces, vamos a poner un color distinto, ¿ya? Con un color azul, o lo que se vea, un color, ahí está, medio rojito, ya, pero como es rojito, mejor un color verde, ya está, muy bien, chicos, entonces, no, no completa la raíz, o sea, no completa la raíz, pero lo que sí me interesa, más allá si completa la raíz o no, es que usan prefijo de negación, tanto, la palabra en un mar, como es un mar, hay prefijo de negación en in, barbud y inverbe, es inverbe, in, tónico átono, es la a, entonces, esos son los otros casos, de antonimia, en este tipo, llamada, gramatical, ya, es otro caso, de antonimia gramatical, o sea, no solamente son, formas regulares, también puede haber formas, irregulares, ¿ya? Muy bien, chicos, seguimos, dejando de lado los prefijos de negación, pasamos a lexical, ¿qué lexical? Que son lexemas diferentes, lexemas diferentes, entonces, tengo la llamada complementaria, la llamada propia gradual, esta es, justamente es una tecnología que yo introduje, que era antonimia propia, ¿no? Le llamaban antes propia, pero yo le puse gradual, justo había leído un libro italiano, me acuerdo de esa época, desde Bienchi, donde hablaba de que se establecen grados, entonces dije, ah, voy a ponerle gradual, ¿no? Entonces este, pero vamos a explicar de qué trata esto, ¿ya? Y luego tenemos la recíproca. Empezamos por la, por la primera, que es la llamada complementaria. A esta forma complementaria, chicos, también se le conoce con otro nombre. ¿Con qué nombre se le conoce al profesor? Con el nombre de excluyente. ¿Ya? Entonces esta se llama complementaria, o también se le conoce con el nombre de excluyente. Entonces vamos a colocarlo, de la siguiente manera. Lo borramos, entonces ponemos acá, llamada también, llamada, también, como excluyente, como excluyente. Primer idea. ¿Ya? Muy bien. Primer idea. Ahora, ¿cuál es la característica de esta antonimia gramática, profesor? La característica que tú vas a ver, es que se llama excluyente, ¿por qué? Porque la presencia de uno rechaza al otro, pero se necesitan. ¿Se dan cuenta? O sea, la presencia de uno rechaza al otro, pero se necesitan. Puedes se llaman excluyente, pues también le llaman complementaria. O sea, se necesitan, pero se rechazan. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo, si no está vivo, está muerto, ¿sí o no? Y si no está muerto, está vivo. Mejor entender, o sea, por ejemplo, lamentablemente, pues es una mascotita, ¿no? Cayó el segundo piso, lamentablemente, pero es la vida. Entonces, está muerto. Pero si sobrevive, es un gato, está vivo. Entonces, si está vivo, ¿por qué no está muerto? Y si está muerto, ¿por qué no está vivo? Entonces, digamos, se excluyen. Pero a veces se necesitan, ¿por qué? Porque para que esté vivo, para que haya vida, tiene que haber muerte. Y para que haya muerte, tiene que haber vida. ¿Están cuentas? O sea, se necesitan, pero a veces se excluyen. Si es singular, no puede ser plural. Y si es plural, no puede ser singular. ¿Estás cuentas? O sea, también, ¿no? Ahora, si es soltero, no puede ser casado. Si es casado, no puede ser soltero. ¿Qué otros casos, por ejemplo, también se puede ver? Si está abierto, ponemos acá, abiertos, otro ejemplo, no puede estar quedado, ese profesor, cerrado. ¿Se dan cuenta? Si está abierto, no puede estar cerrado. Entonces, ese también sería, otro ejemplo, de antonimia, en este caso, chicos, excluyente. marcamos esto y ahí tenemos otro ejemplo. La presencia de uno rechaza al otro, pero se necesitan para poder existir. Ahora, ¿a qué se llama propia o gradual? Te lo pongo un ejemplo muy sencillo. Lo voy a agregar acá. A ver, ponemos acá, chicos. Propia o gradual. Ahí está. La propia o gradual evidentemente presenta gradación. ¿Ya? Presenta gradación. No de gradación, por si acaso, no confundan la palabra. Es gradación. ¿Qué significa gradación, profesor? Grados. Este tipo de, llamó de antonimia, va a presentar grados. Es decir, términos intermedios, para que lo entiendas mejor. ¿Ya? Voy a poner acá términos, términos, intermedios. Ahora sí, lo vas a conocer mejor. Términos intermedios. Ya está. Muy bien. Ese sería la llamada, en este caso, propia o gradual. Presenta gradación y decir términos intermedios. ¿Cómo es eso, profesor? No lo entiendo. Sencillo, no te vayas a equivocar. Mira, vamos a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, vamos a ir por partes. Si yo tengo muy, pero muy frío, sería gélido. De ahí sigue una línea. Gélido, tengo frío. De frío, tengo tibio. De tibio, tengo caliente. De caliente, tengo urente o ardiente, como quieren llamarlo ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son antónimos? Y la respuesta es muy sencilla, porque establezco grados. O sea, entre gélido ya, aurente, ¿qué existe? Está tibio, está frío, está caliente. O sea, hay grados. No como si fuese una escalinata. Tengo el primer escalón, el primer escalón, el tercer escalón. Hay grados. Pues se llama gradación. La antonimia lexical de grado o propia. Ahora, otro ejemplo. Vamos a poner aquí los ejemplos que están acá. Por ejemplo, digo, blanco, gris, negro. De blanco, tono intermedio, gris, también intermedio, negro, el opuesto. Alto, mediano, bajo. ¿Qué más? Una pregunta que siempre le gusta a San Marco. ¿Cuál es? Infancia. Infancia. Ahí sigue, niñez. Niñez. De ahí sigue, adolescencia. Adolescencia. De ahí sigue, adultez. Y finalmente sigue, vejez. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los términos intermedios aquí? Por ejemplo, tengo infancia. Obviamente, son etapas de la vida. Y sigue la niñez, la adolescencia, adultez, vejez. Claro, infancia, vejez, niñez, adultez, pero hay conceptos intermedios como adolescencia, pubertad, etc. Entonces, ese se llama gradación, presenta gradación. Lo marcamos. Y ya tengo el segundo caso. Vamos a ver el tercero. ¿Cuál es el tercero? La llamada recíproca. La recíproca, a diferencia de la anterior, es más bien una relación analógica. O sea, no necesariamente son antónimos. Si hay contraste, por eso yo le pongo, por ejemplo, en mi libro dice oposición o contraste, si le pongo yo. ¿Por qué? Porque es una vinculación más analógica, más que propiamente de oposición. Contraste sí, pero no es tan oposición. Digamos, lo vamos a ver con los ejemplos para que ustedes me entiendan mejor. Ponemos acá y lo vamos a complementar. ¿Cuál es, profe? Primero dice señalar la implicancia entre las palabras. Exactamente. O sea, hay una dependencia. ¿Cuál es el opuesto de madre? Hijo o hija. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿sabes por qué digo que no hay cierta oposición? Porque tú puedes ser madre y a la vez puedes ser hija. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, bueno, mi papá ya falleció, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy hijo, pero a la vez soy, era padre, o sea, soy padre, ¿no? Y también soy hijo, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, no es tan opuesto. O sea, no es tan opuesto, hay cierta vinculación. Médico-paciente, igual manera. Comprar-vender, de igual forma. Esto lo han sacado de mi libro. Entonces, vamos a ver la siguiente forma, chicos, miren, por ejemplo, vamos a ir por parte. Entonces, llamada también analógica de contraste. Analógica de contraste. ¿Ya? Así se le conoce, contraste. Ya está. Entonces, estas formas, digamos, no son realmente, ¿cómo se llama? Opuestas, sino que tiene implicancia, pero hay contraste, nada más. Otro ejemplo, profesor. Entonces, yo tengo que hacer que profesor maestro. Tengo estudiante, por ejemplo. Estudiante. Ahora, yo puedo ser a la vez profesor y puedo ser a la vez estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo hace dos años estaba estudiando en el doctorado, ¿no? Pues yo soy doctor. Entonces, era profesor porque trabajo de San Marco desde el año 2005. Yo soy profesor de San Marco desde el año 2005, ¿ya? Y, digamos, pero a la vez era estudiante, ¿no? Pues está haciendo mi doctorado. Entonces, por lo tanto, era profesor para ser estudiante, ¿no? Entonces, hay cierta implicancia, pero sí hay contraste, ¿no? Porque obviamente para ese profesor tiene que haber un estudiante y para un estudiante tiene que haber un maestro, un profesor. Entonces, esa es la llamada recíproca. ¿Se dan cuenta? Entonces, las recíprocas son mayormente analógicas de contraste. Esto lo vamos a poner acá, lo vamos a marcar. Listo, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces, a eso nosotros no referimos. Un ratito, ya está. Bien, listo, ya está. Entonces, la antonimia gramatical es aquel que presenta prefijo de negación, ahí están los modelos regulares, los modelos no regulares. También encontramos la lexical que se presenta a través del eczema, que puede ser complementario excluyente, cuando uno rechaza al otro, que a la vez se necesitan. Propiedad gradual porque presenta términos intermedios y desimproca porque son mayormente formas analógicas de contraste. Listo, ya está, profesor, ya está. Pasamos al siguiente. Me indican a quién es su receso, por favor, que a veces me emociono y yo me voy de largo. Creo que a las 5 es, ¿no? Más o menos. Creo que sí, ¿no? Bien. Sí, creo que a las 5 y 15 es su receso, si me equivoco. Bien, vamos al siguiente, chicos. Ahora, veamos los casos que se conocen como hiponimia, hiperonimia y creo que en esta es la meronimia y holonimia. No hay problema, lo podemos explicar para que podamos trabajarlo acá. No hay problema. Bien. Empezando con el lema. Sí. Bueno, ¿cómo también se ha llamado la recíproca? La recíproca. Ah, ya. Analógica de contraste. Ahí. Ajá. Sí. Muy bien, chicos. Bien. Entonces, vamos a ver a continuación lo que corresponde, por ejemplo, aquí, es la llamada relación de hiponimia y hiperonimia. Este tipo de vinculación semántica, por si acaso, se conoce también con el nombre de, digamos, de clase. O sea, la vinculación es de clase. Entonces, ponemos acá, ya voy a ponerlo acá acostadito. Ya. Acá está. Entonces, también se le conoce como forma analógica de clase. Perdón, forma semántica de clase. Forma de clase. Y cuando hablamos de clase, que es ID, le corresponde una clasificación. ¿Ya? Que es muy distinto a la homenonimia, que voy a explicar dentro de un momento. Como algo adicional. Entonces, le voy a mover un poquito acá. Voy a moverlo por acá. Uy, se mueve todo. Ya, así nomás. Yo veo cómo lo hago. Acá le pondré la homenonimia. Ya, listo. A eso también se le conoce como forma de clase, o sea, clasificación. Ahora, la hiperonimia es más. Así de sencillo. Lo voy a poner entre paréntesis. Más. ¿Ya? Para que no te olvides. Y la hiponimia es menos. Más rápido. Así se entiende mejor. La hiponimia es menos, la hiponimia es más. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por la hiperonimia. O sea, voy a empezar por al revés. Cuando yo la hiperonimia significa que el concepto engloba a lo demás. ¿De acuerdo? O sea, engloba a lo demás. Por ejemplo, ¿cuál es el hiperónimo acá? La palabra herramienta. Vamos a poner de otro color para que se puedan notar mejor ahí también. Ese es el hiperónimo. Herramienta. Entonces, ¿por qué es el hiperónimo? Por eso, porque por encima de herramienta encontramos martillo. O sea, por debajo de herramienta, por ejemplo, encontramos lo que es este, ¿cómo se llama? Encontramos martillo, alicate, serrucho, digamos, este, digamos, este, encontramos tijera. ¿Qué son ellos? Tipo de herramienta. ¿Ya? Ese tipo de herramienta. Entonces, pero la palabra herramienta es el hiperónimo porque engloba a la restante. Ahora, si yo me voy al caso, por ejemplo, de el hipónimo, no, el hipónimo es aquel que corresponde a una relación de inclusión, o sea, que pertenece a esa clase. ¿Ya? Por ejemplo, perro es hipónimo de animal, pero animal es hiperónimo de perro. ¿Me dejo entender? O sea, ¿por qué perro es hipónimo? Porque es menos que animal. Gato es menos que animal. Entonces, tanto perro con gato son hipónimos de animal. ¿Ya? Ese sería, digamos, ¿cómo se llama? La forma en la cual podemos nosotros ¿cómo se llama? Reconocer. Entonces, voy a ver aquí, digamos, ¿cómo se llama? En donde aparece, pues, esta vinculación. Ahora, ¿pero qué sería perro y gato entre sí? Porque ambos son animales, por supuesto. Eso se llama cohipónimos. Ya, son cohipónimos. O sea, cuando ambos pertenecen, son hipónimos. Pertenecen al nivel de clasificación, entre sí son cohipónimos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera, digamos, las cuales nosotros podemos reconocer, digamos, a esta forma. Muy bien. Ahora, no confundir el hiperónimo con el hipónimo con el homónimo y el merónimo. Entonces, aquí voy a ponerlo para que puedas reconocerlo. Voy a ponerlo por acá. A ver, lo voy a poner por aquí ya. Necesito un poquito de espacio. Ahí está bien. Vamos a agregar esto de acá. Ya, entonces, veamos de la siguiente manera. Agregar, modificar texto, vamos a ponerle el número 14. Aunque, que podría ser 16. Ya, vamos a poner 16. Listo. El holónimo, holónimo, es el todo. Sencillo, no te voy a complicar la vida. El holónimo es el todo. Ya, es el todo. Ya. Y el merónimo son las partes. Y el merónimo son las partes. O es la parte, me escucho, porque está en singular, Es la parte. La parte constituyente, para ser más exacto, ¿no? Constituyente. Listo. Nada más, profesor, nada más. Así de sencillo. Vamos a ver, entonces, el siguiente ejemplo. Entonces, decimos que el holónimo, voy a marcar acá, de rojo, así, es el todo. Ahí está. Mientras que el merónimo, cuando lo de azul, ahí está, vendría a ser la parte. Ponemos mayúscula. Ya está, profe, muy bien. Esa es la forma, como lo podemos reconocer. O sea, el holónimo es el todo, y el merónimo es la parte constituyente. Por ejemplo, flor, que sería, el holónimo, es el todo. y sus merónimos. Y, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Y si yo digo, de repente, cáliz, pétalo, ¿no? Cáliz, pétalos, orola, orola, pistilo. Entonces, es que son profesores, digo, de repente, estambre, ¿no? Está hambre. Entonces, ¿eso que son profesores? Esos serían los merónimos. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo le doy hiperonimia, es un concepto que pertenece, por eso le he puesto ahí, ¿no? A una clasificación. Acá está, forma de clase, o sea, clasificación. Entonces, por ejemplo, yo digo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, digo, flores, hiperónimo. ¿Tipo de flores? Rosa, clavel, margarita, tulipina, panes. Ya, estos serían los hipónimos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sería rosa y clavel entre ellos? Cohipónimos. Nada más, por eso, nada más. Si lo leo al revés, ¿qué es rosa de flor? Hipónimo. ¿Qué es flor de rosa? Hiperónimo. O sea, depende cómo lo leas. En cambio, el holónimo y el merónimo es distinto. El holónimo es el todo. Mientras que el merónimo vendría a ser las partes. Entonces, yo tengo, por ejemplo, flor del todo. Parte de la flor, cáliz, pétalo, corola, pistil, estambre. Merónimos. Entonces, esa es la forma como yo lo puedo reconocer. ¿Lo acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Se entendió esa parte aquí, chicos? Sí. ¿Me confirman? Para ver estos dos ejercicios. A ver, entonces, muy bien. Muchas gracias, muy mal. Entonces, vamos a observar así, si me has entendido, al primer ejercicio de acá. Entonces, veamos la siguiente manera. Dice, la homonimia ya es una relación semántica que se clasifica como parcial cuando las palabras pertenecen a distintas clases. Absoluta, cuando son la misma categoría y paradigmáticas se cumplen de forma verbal. Según esta afirmación, seleccionen la alternativa en la que hay palabras que mantienen la relación semántica de homonimia absoluta. O sea, me están preguntando esto acá, homonimia absoluta. Lo voy a marcar. Eso es lo que tengo que saber. Entonces, yo debo recordar la teoría. Entonces, la homonimia absoluta, ¿cuándo se da? Cuando comparten la misma categoría. Muy bien. Entonces, veamos el primero. José tuvo, marco acá, una gran duda al comprar ese tubo. Ya. Allá hay una diferencia. ¿Por qué razón? Porque tubo es verbo. Lo pongo al costadito, ya. Mientras que el otro tubo es que cosa es sustantivo. Entonces, al ser verbos sustantivos son diferentes categorías. Entonces, si son diferentes categorías, ¿cómo se llama esto? Sería parcial. Porque son diferentes categorías. No, no es respuesta. Vamos al siguiente. la hora, di que el fin de semana te di aquellos paquetes, ya. Di, es del verbo decir. ¿De acuerdo? Entonces, acá sería verbo. Di es verbo. Muy bien. Vamos a subrayarlo, porque es lo que vamos a analizar. Que te di, del verbo dar. Ajá. Verbo, y el otro también es verbo. Muy bien. Entonces, uno es verbo decir, y el otro es verbo dar. Son diferentes. Ambos son verbos. Por lo tanto, ¿qué sería? Absoluta. Esa es la respuesta, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a marcar acá, que ponemos de rojo. Esa sería la respuesta. Ya está. En el caso, por ejemplo, de la C dice, Fausto, dime cuál es la hora en aquella, en que ella ora en la iglesia. Entonces, aquí, hora, ¿qué exige el profesor? Sustantivo, ¿sí o no? Claro, ese es sustantivo. Y hora, ¿qué es acá? Verbo. Ese sería parcial. Eso sería parcial. Ponemos aquí, homonimia parcial. Ya está. Amigo, iremos a donde colocan el hasta y la bandera. Iremos hasta, ¿eso qué cosa es? Es preposición. Y el hasta, como tiene el artículo, el sería sustantivo. También es parcial. Parcial, parcial. Ya está. para hablar de ese tema, para hablar de ese tema, para que María no se preocupe. Para hablar de ese tema, para que María no se preocupe, perdón. Este para, eh, tenerse, verbo. Y el segundo es preposición. O sea, por lo tanto, ¿acá qué cosa es profesor? También homonimia, parcial. Entonces, la respuesta, la número uno, es la opción B. Vamos ahora, al segundo ejercicio. Veamos. Dicen. Ejercicio dos, ¿no? Bueno, acá se ha puesto uno, puede ser dos. Dicen. En este caso. La antonimia consiste, en la oposición semántica, que expresa significados opuestos. Esta relación semántica, puede ser gramatical, comprofineación, o lexical. Según ellos, seleccionan la opción, en la que hay relación semántica, de antonimia gramatical. Entonces, cuando hablamos de antonimia gramatical, o sea, es decir, cuando hablamos de esto, que está acá, vamos a marcarlo, se refiere, al uso de prefijo, de negación. Ya, o sea, es decir, tenemos que encontrar, que existan prefijos, de negación. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Entonces, unos países, hacen la guerra. guerra, otros buscan la paz. Ese es, esa no es, digamos, gramatical. Ese más bien sería, si hay guerra, no hay paz, si hay paz, no hay guerra. Entonces, sería complementario. Este es complementario. no pasa nada, como dicen los chicos, no pasa nada, ese es complementario. Muy bien, entonces, por lo tanto, no hay respuesta. Este destaca por ser claro, ese por ser oscuro, pero también puede ser que tenga un nivel intermedio, ¿sí o no? Entonces, esto se llama, antonima propia o gradual. Propia o gradual. No, 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 no hay respuesta tampoco. Acá voy a poner arriba también complementaria o excluyente, porque sabemos que te puede tomar de las dos maneras. Complementaria o excluyente. Ya está. Luego dice lo siguiente, ese animal indomesticable, ese indomesticable. Esa es la respuesta, pues acá está, esa es la respuesta. Por lo tanto, marcamos y esa sería la respuesta, ¿no? Ya está. Listo. No espera un desdén, al contrario, desea aprecio. ¿Qué cosa es desdén? Rechazo, menosprecio. ¿Qué es aprecio? Obviamente lo contrario, pero es simple, para que existe el desdén, no puede existir el aprecio, porque existe el aprecio, puede existir el aprecio, entonces complementaria o excluyente. Ponemos así. Complementaria. Complementaria o excluyente. Ya está. Muy bien. Siguiente. Se sentía desilusionada por no haber logrado su meta, ¿no? Bueno, no hay contraste. O sea, no hay contraste. ¿Dilusionada con qué? Con ilusionada tendría que ser, ¿no? Pero no, no hay contraste. Entonces ahí, en blanco nada más. Entonces el ejercicio número 2, la respuesta es la letra C. ¿No? Ahí tenemos la solución. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente. Sería acá el ejercicio 3, ¿no? Vamos a ver si está así. Bueno, le han puesto 1. Yo lo voy a corregir, no se preocupe. 3, 7, sería 4. No hay problema, lo corregimos. Bien, pasamos a estos dos. Dice, en los enunciados. Carla nada los fines de semana y no dice nada, las palabras solo ya mantienen relación semántica de qué. Bueno, vamos por partes. Nada, obviamente se refiere a qué profesor, a nadar, ¿no? Y me encanta nadar, chicos, les comento, ¿no? Entonces, soy fanático de la natación. Me encanta nadar en el mar, porque te sientes libre. Aunque hay que saber nada en el mar, por ese caso. Me parece que te aboguen. Tienes que tener muchas prácticas, muchísimas prácticas. Acá, y no hice nada, no hice algo, eso es de elemento nominal, o sea, decir, verbo y el otro es elemento nominal o sustantivo, ¿no? O sea, elemento nominal sería. Entonces, ¿qué es el profesor? Por lo tanto, en este caso, verbo y elemento nominal o sustantivo, nos refirimos que son diferentes categorías. Entonces, como acá es, voy a poner acá acostadito, ¿ya? El primero es verbo, ¿ya? Y el segundo es elemento nominal. Vamos acá. El segundo es nominal, sustantivo. Así se le conoce, ¿ya? Por lo tanto, son diferentes categorías. Entonces, al ser diferentes categorías, ¿qué ocurre, profesor? Es homonimia parcial. Listo, profesor, ya está. Sería homonimia parcial, profesor, diferentes categorías. Muy bien, y antes de salir al receso, ¿no? Vamos a tener un pequeño receso. Acá encontramos la siguiente, número cuatro. Dice, marque la opción en la que hay relación de antonimia gramatical. ¿Ya? O sea, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que se llama antonimia gramatical. Entonces, en este caso, la antonimia gramatical corresponde a qué, profesor? Corresponde a prefijo en negación. Entonces, está fácil, profesor. Por ejemplo, yo digo posible, imposible, ¿sí o no? Por supuesto, ¿no? Entonces, acá sería, por ejemplo, recíproca. Acá es recíproca en la letra A. Vamos a marcarlo para que vayamos platicando. Recíproca. Luego, en el caso, por ejemplo, la letra B, sería, digamos, excluyente, ¿no? O complementaria, también se le llama. Complementaria, excluyente. Luego, posible, es la respuesta, es la respuesta, lo marcamos. Esa es la respuesta. Natural con natural, no hay nada. Sensato, mesurado. Sensato, es una persona, digamos, que usa la lógica, que usa la razón, mesurado también. Por lo tanto, son sinónimos. Acá es sinonimia. Sinonimia. Profesor, disculpe, 5 y 20, receso, hasta 5 y 35. Ya, listo, muy amable, correcto. Entonces, en este ejercicio, chicos, ¿cuál es la respuesta? La letra C. Muy bien, joven. Entonces, vamos a pasar al receso. Ya, en un ratito voy a, vamos a, pueden ver el ejercicio, ni el problema, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, este, estamos regresando a las 5 y 35. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ya está. Adiós. Bien, chicos, retornamos entonces. Bien, después del receso, vamos a continuar. evaluar. Bien, entonces, como hemos estado viendo, ya tenemos los valores semánticos, ¿no? Para, en los cuales hemos trabajado. Y, ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es el solucionario de, ¿no? De los ejercicios que están propuestos, ¿no? Entonces, de ahí vamos explicando también un poco de teoría, si es que por ahí queda algo pendiente, para poderlo, eh, como se llama, trabajarlo, ¿no? Entonces, un momento, por favor, y lo vamos a ver, de la siguiente manera. Un ratito. Ya está. Bien. Voy a compartir pantalla en un minuto, ¿no? Bueno, quinta segundos, ¿no? Ahora sí, me indica si se ve. Si se ve, ¿no? Bien. Y, la primera, la primera pregunta dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, lea los siguientes enunciados, refieres a la semántica, y marque la alternativa, que presenta la secuencia correcta, de verdad, o de falsedad. Entonces dice, estudia el significado de la palabra, frase o oración. Entonces, eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la semántica, la semántica estudia el significado de la palabra, frase o oración. Buena pregunta. Sí. ¿Por qué razón? Porque se refiere al significado que aparece, digamos, a nivel de signo lingüístico. ¿Te acuerdas que le decía que hay dos tipos de estudios, ¿no? Uno tiene que ver con todo lo que tenga significado, que es la semiótica, ¿no? Por ejemplo, yo les comento un caso muy interesante, ¿no? Justo fue en el año 92, finales 92, principios 93, se dio el referéndum en el Perú, donde se aprobaba o se rechazaba la constitución, que se había creado a través del Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, hubo un gran debate, ¿por qué razón? Porque el sí era de color verde y el no era de color rojo. Nunca me olvido de esa elección. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué tiene de mal el color? El color es que el color se influye en la conducta de la persona. O sea, generalmente, por ejemplo, los que gustan de color rojo son personas de decisiones fuertes, es decir, son personas, digamos, en cierta manera un poco radicales, por así decirlo, ¿no? O de posición un poco no cambiante, en otras palabras, porque se entienda mejor, ¿no? Entonces, es por esa razón, digamos, de que ustedes tienen un semáforo en la luz roja, ¿no? Por señal de peligro. O sea, es contundente el mensaje. En cambio, el color verde es más armónico. Entonces, se anota un problema, una comodidad de esas elecciones, justamente por el tema de colores, ¿no? Y, y bueno, eso lo estudia, por ejemplo, la semiótica, ¿no? La semiótica se encarga de estudiar, cada aspecto que tenga significado. En cambio, como acá la pregunta es semántica, nos referimos al signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico solamente comprende lo que son las palabras, frases y oraciones, nada más. Por lo tanto, la primera es verdadero. Ahí está, verdadero. Luego, los morfemas son únicamente, los morfemas son únicamente su unidad de estudio, es decir, los morfemas es estudiado solamente a nivel de la semántica. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque los morfemas son estudiados por la morfología, ¿no? Ustedes en la clase anterior, el sábado, le damos al colega, la colega que me reemplazó, les habrá explicado, por ejemplo, que la morfología estudia la estructura y también estudia los procesos de formación de las palabras. Entonces, considerando eso, eso sería falso, profesor, ¿ya? Muy bien, o sea, eso lo estudia la morfología. Siguiente, ¿describe los procesos de formación de las palabras? No, lo voy a poner acá ya, eso le corresponde también a la morfología, a la morfología, por ejemplo, lo que va a hacer es estudiar los procesos también de formación de las palabras. Entonces, eso también sería falso, ¿no? Eso sería falso. La morfología estudia la estructura de la palabra y también la forma como se han formado estas palabras, ¿no? Se acuerdan, por ejemplo, se pueden formar las palabras por, digamos, por acronimia, por derivación, composición, para síntesis, sigla, ¿no? Entonces, a ese grupo corresponde, obviamente, la morfología. ¿Estas son unidades mínimas distintivas de lengua? No, eso se llama fonema. ¿Y quién estudia el fonema? El fonema lo estudia la fonología. Lo ponemos acá, fonología. Por lo tanto, no es respuesta. Entonces, esto también vendría a ser falso, profesor. Entonces, ahora sí, yo tengo que solamente el primero era verdadero y lo demás corresponde. responde a, digamos, este elemento falso, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta tendría a ser la letra C. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, veamos si es cierto. Obviamente, si es cierto, porque lo hemos hecho en conjunto y, efectivamente, la respuesta es la letra C. Bien, chicos, entonces, si hay una inquietud, me la dicen nomás, me la hacen saber para poder explicar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Veamos, ¿qué nos piden? Ah, vamos a relacionar. Excelente. Dice, los signos son elementos que representan a otros objetos. O sea, ¿qué los representan? O sea, por ejemplo, si yo tengo acá una curita, ¿no? Señal de qué es? De que tengo una herida, ¿no? Entonces, eso se llama indicio, ¿no? Si de repente, digamos, en una boda arrojan una paloma, señal, digamos, como he dicho, equivalente a la idea de prosperidad, paz, entonces, eso, digamos, vendría a ser un símbolo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les va a ustedes acá. Por ejemplo, voy a mantener diferentes relaciones con los objetos que los representan, como la semejanza que es un ícono, o sea, el ícono es que se parece, ¿no? Digamos, por ejemplo, una flecha, no sé si ustedes han ido por la carretera, y a veces hay una especie de pista, hay un carro que está girando a la derecha. Eso sería, por ejemplo, un ícono. ¿Por qué? Porque trata de representar tal como está la realidad. Una fotografía, es un ícono, ¿no? Una fotografía es un ícono. Digamos, un cuadro realista es un ícono, ¿no? Entonces, los símbolos siempre se parecen a la realidad. Una enfermera, esos famosos cuadros antiguos, donde está la enfermedad así, con el dedo, digamos, índice entre los labios, sobre los labios, perdón, entre nosotros, sobre los labios, que señale silencio, perdón, valor de silencio, semántico de silencio, eso también sería un ícono. Los índices, también tienen que ver con ciertas, ¿cómo se llama? Con ciertas, este, inferencias que puede hacer, Supongamos que yo, digamos, este, ¿cómo les podría explicar? Entro en la casa y hay un olor a humo, de repente, de genocílaco, sin aprendida, ¿no? Es un indicio de que hay fuego, pues, ¿no? si yo veo las nubes grises, es un indicio de que va a llover, ¿no? Entonces, o veo todo el lugar mojado, significa que ha llovido, son indicios, ¿no? Si tengo, de repente, un hematoma aquí, muy notorio, significa que me he golpeado, me han golpeado, ¿no? Entonces, esos son la idea de indicios. Y cuando no hay vinculación natural, es decir, que he sido simplemente creado por el hombre, eso se conoce como arbitrariedad. Entonces, entramos a los símbolos. Entonces, considerando estas relaciones, se establezca el tipo de signo y vamos a marcar la alternativa correcta. Entonces, el primero, la cruz roja que representa la atención médica, ¿ya? la cruz roja que representa la atención médica, eso sería símbolo, pues, ¿no? ¿Por qué no son procesos? Porque no hay nada que los vincule. O sea, la cruz roja, digamos, un hospital, no es realmente es algo natural, tampoco es indicio de nada, simplemente es una representación. Entonces, por lo tanto, sería uno con B. Luego, el mapa de un territorio, ajá, ese sí trata de representar. O sea, el mapa trata de asemejarse lo más posible a la realidad. Entonces, eso sería un ícono. El cielo con número gris, eso sería un índice. Por lo tanto, en el número 2, ¿cuál es la respuesta, profesor? Obviamente, marcamos la letra D. Veamos si es cierto. A ver. Claro, muy bien, dice, ¿no? La cruz roja guarda relación arbitraria con el significado de atención médica. Por ello, se trata de un símbolo. Un mapa se hace mejor un territorio, se trata entonces de un ícono. El color gris del cielo supone la llovizna. Su relación es contiguo y causal, por eso se trata de un índice. La respuesta aquí es la letra D. Muy bien, tenemos 1C, 2 letras D. Muy bien, chicos, pasamos ahora al siguiente. Vamos a entrar al ejercicio número 3. ¿Qué nos piden el ejercicio número 3? Ahora dicen, acá está. El significado notativo es el contenido primario de un símbolo. ¿Se acuerdan que vemos desde un momento que el significado de notativo es lo primero que define en el diccionario? Entonces, cuando ustedes saben el diccionario, lo primero que define es el significado de notativo. Según ellos, señala alternativa cuyo término subrayado presente es de tipo de significado. Vamos con el primero. El cachorro fue encontrado en aquel parque. Pensemos un momento y digo cachorro. ¿Qué es un cachorro? De frente viene la memoria que es la cría de un animal. Entonces, veamos si se acerca a este concepto. El cachorro fue encontrado. Sí, es exacto. Se refiere a cría de animal. La respuesta al ojo es la A. Al ojo. Pero hay que verificarlo con las otras alternativas. ¿De acuerdo? Ahora, un valor connotativo de cachorro sería, por ejemplo, bueno, en el ámbito del fútbol, les comento, en el deporte en general, cachorro se llama al que recién empieza a jugar la disciplina, y bueno, le falta experiencia, ¿no? Le falta un poco esa picarría del juego, ¿no? Entonces dicen, ah, fuera aquí cachorro. A veces los chicos dicen, no, fuera aquí cachorro. Entonces se refiere a un chico que no conoce, por ejemplo, la picarría del juego. Entonces, no es el caso de la A, la A es muy directo, o sea, se refiere a la cría del animal, por lo tanto, es la respuesta, pero vamos a comprobarlo. La letra B dice, Lucero dijo que tenía un espín en el alma. Entonces, ¿y alguien me puede decir cómo es eso, profe? Obviamente, connotativo. O sea, acá un espín en el alma es totalmente connotativo. Su hermano le dio la espalda ante esa situación. Dar la espalda, obviamente, también sería connotativo, ¿no? También es connotativo. La computadora se quedó colgada, ¿no? O sea, se puede quedar colgada, por eso, un valor connotativo. A Renato se le partió el corazón al escucharte, o sea, se volvió sentimental, ¿no? También es connotativo. Por lo tanto, ¿cuál da respuesta a la persona aquí? La opción A. O sea, marcamos nosotros y en la número 3 la opción se llega a la A. Bueno, vamos haciendo un repaso. En la número 1, letra C, en la número 2, letra D y en la número 3, letra A. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está la respuesta. Estamos por buen camino, chicos. Vamos ahora al siguiente, al número 4. Dice, ya no te preguntan por el denotativo, sino muy bien, ahora nos preguntan por el connotativo, o sea, el significado secundario, el significado referencial. ¿Ya? Entonces dice, el significado connotativo es el significado secundario de un signo lingüístico, ¿correcto? Formado por el conjunto de asociaciones y valores afectivos propios de la vida, emotiva de las personas. Claro, lo que pasa es que el connotativo tiene mucha carga emocional, ¿no? O sea, es decir, ya sea de manera afectiva o también puede ser no tan afectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces en la política, ¿no? Lamentablemente hay expresiones que son muy peyorativos, o sea, discriminatoria, incluso hasta cierta connotación de ofensivo, ¿no? Entonces, a un expresidente le decían lagarto, por ejemplo, no es un lagarto. Eso, por ejemplo, es connotativo, no es connotativo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la respuesta nos piden acá el significado connotativo en el número 4. Veamos entonces. esperaremos por varias horas, Juan. Ese es denotativo, ¿sí o no? No hay problema, al ojo, denotativo. Esperar a alguien por un tiempo determinado es denotativo. Miguel Alavado lo manteles nuevo, también es denotativo, no hay ningún problema. Aquel muchacho es su brazo derecho, eso sería connotativo, ¿no? ¿Por qué se le dice brazo derecho? Es una connotación religiosa para aquellos que de repente no conocen la historia te comento un momento, ¿no? Según la Biblia, en una batalla que había, pues, por los judíos, israelitas eran, todavía no eran judíos, es israelitas, digamos, dice que tenía que levantar la mano uno de los profetas, si no me equivoco, creo que era Moisés, y el hombre estaba cansado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Les sostuvieron el brazo, ¿no? Si me corrigen, no hay problema, ya, pero creo que era Moisés, entonces tenía que levantar la mano, entonces le sujetaron la mano, ¿para qué? Para que puedan ganar la batalla, ¿no? Entonces, de ahí viene, y llamo la idea, eres mi brazo derecho, teniendo mi brazo derecho, ¿no? Entonces, ¿en quién confío, después más adelante, la edad media, se atribuyó eso a quien tú daba tu espada, o sea, por eso que la espada siempre estaba en la mano derecha, o sea, ¿no? Se colocaba de esta manera, de tal forma, estaba en la izquierda, pero era sostenida en la mano derecha, ¿no? Entonces, ahí viene ese valor, por lo tanto, esa es ya la respuesta, ¿no? La letra C, vamos a ver la letra D, usará un perfume especial en aquel día, denotativo, no hay problema acá, confesión de hermosos vestidos, vamos a ver, ¿está bien? La respuesta, marcamos aquí la letra C, vamos a observar si es correcto, aquí es la alternativa, efectivamente, ¿no? El significado de brazo derecho es connotativo, pues indica el significado adicional, ser de confianza, ¿sí, ¿no? Esa es la respuesta, la letra C. Muy bien, vamos al siguiente, número 5, acá ya estamos entrando al tema de hiponimia, hiperonimia, ¿no? Entonces, recordemos que la hiponimia, corresponde, no te olvides, por favor, corresponde a la idea de clasificación, ¿ya? No te vas a olvidar de eso, corresponde a la idea de clasificación. Entonces, la relación semántica de hiperonimia es aquí en que un término de mayor cobertura semántica incluye a otros, en razón de lo mencionado, marque la alternativa que presente enunciados con hiperonimia, o sea, el significado mayor, entonces hay que ver cómo se enuncia, porque acá hay que tener cuidado, porque tenemos que observar cómo se enuncia el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. A Carlos le gustaban las aves, en especial los loros. ¿Cuál es el vínculo que encontramos aquí? Lo marcamos, aves versus loros, eso es lo que vamos a encontrar, ¿ya? Ahora, pregunto, para que si hiponimia tiene que ser más, no te olvides del ejercicio que nos ha hecho, ¿no? Más, y el hipónimo era menos, ¿de acuerdo? La más, menos. Entonces, aves es más que el oro, sí. Entonces, la a es respuesta, la uno, perdón, es respuesta. Le ponemos de color rojo, es respuesta. Siguiente, el año está conformado por doce meses, Jonás. Tengo año, y tengo la palabra meses. Ahora, viene la pregunta, ¿es hiperónimo? No. ¿Cómo se llama esta vinculación? ¿Se acuerdan, chicos? Cuando, porque los meses son parte del año. No es clasificación, es parte del año. Recuerda que la hiperonimia y la homonimia es clasificación. Acá no, es que es todo parte. Eso se llama holónimo. Entonces, marcamos aquí, decimos que es un holónimo. Listo, ya está. Muy bien. Siguiente, naciste en mayo o junio, estimado Alejandro. ¿Cuáles son las palabras que tengo que observar? Mayo y también junio. Ambos que son, ambos son meses del año. Por lo tanto, ¿cómo se llama eso? Se llama cohipónimos. Cohipónimos. ¿Se dan cuenta? O sea, y por lo tanto, hasta el momento, solamente el número uno. solamente el número uno. Vamos al siguiente. En este caso, por ejemplo, vamos a observar que dice no le gustaban digamos este no le gustaban los insectos menos los gusanos. Entonces, tengo insectos, su rayo y también tengo la palabra gusano, los su rayo. Pregunto, ¿los insectos son más que gusanos? Sí, profesor, los insectos son más que gusanos. Entonces, si es así, ¿qué sería, profesor? Sería hiperónimo. ¿Por qué? Porque el gusano es parte de la clasificación de insectos. También hay, digamos, o digamos, este, otro tipo de insectos, ¿no? Entonces, los gusanos son una clasificación de insectos. Por lo tanto, aquí la respuesta obviamente está asociado ¿con qué, profesor? Con la número uno y la número cuatro. La uno sí es hiperónimo, ¿de acuerdo? Más menos. La dos, la cuatro también es hiperónimo, más menos. La dos es holónimo y la tres vendría a ser coipónimo. Considerando eso, ¿cuál cumple? A ver, cumple la letra E, ¿no? La respuesta entonces aquí sería la opción E, uno y cuatro. Veamos si es cierto, a ver, comparemos. Vamos a ver si comparamos, a ver. Bajamos un poquito. disculpe, la A y la E tienen las mismas, las mismas alternativas. Ah, mira, ya, vamos entonces a cambiarlo para que no sean iguales, ¿ya? Acá le voy a poner tres, ¿ya? Sí, sí, tienes razón, compañera. Muchas gracias. Entonces, la respuesta obviamente, haciendo esa corrección, sería la E. Ahora, muy amable, muchas gracias. Y aquí dice gusasno, mira, un nuevo animal, gusasno. Está buena esa, ¿no? Un gusasno. Bien, es gusasno. Bien, entonces marcamos ahí como respuesta la opción E. Muy bien, jóvenes, excelente. Bien, ahora vamos al siguiente ejercicio. Vamos, vamos, como dicen los chicos cuando juegan fútbol, ¿no? Vamos, vamos. Y a propósito, no se olviden que el primero de agosto a las doce y media de la noche, o sea, es decir, a la medianoche, empezando el día, por si acaso, la gran opción de Perú de tener medalla en las Olimpiadas, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien a Kimbele García, digamos, ella es campeona mundial en matcha atlética, bicampeona mundial todavía, bicampeona panamericana, o sea que es una de las favoritas de ganar la medalla. Perú no gana medalla, les comento chicos, para hacer un paréntesis, del año 1992, imagínense, ¿no? Yo en esa época tenía, 14 años, o sea, uff, ¿no? Cuando, cuando todavía, pues, los dinosaurios andaban por la tierra, entonces, desde ahí Perú no gana medalla, así que ojalá que pueda ganar una medalla, sería muy importante, porque es un justo reconocimiento de una gran deportista, como es Kimbele García. bien, vamos al número 6, chicos, la antonimia, es la relación semántica, en la cual una palabra se opone, semáticamente a otra, o sea, decir, significado contrastes, ¿no? Además, puede clasificarse en la hecical y gramatical. De acuerdo con las clases de homonimia, correlación en ambas columnas, elija la alternativa correcta. Entonces, vamos a vincular la relación que existe entre ambas columnas, ¿ya? Empezamos entonces, por ejemplo, en la número 1 dice niño anciano. Nosotros ya hemos visto este tema, entonces, cuando nosotros hablamos de niño, ¿se acuerdan que hice un esquema? ¿Se acuerdan del esquema, no? Había puesto infante, niñez, juventud, adultez, y vejez, ¿ya no? Pues ahí está, ¿cómo se llama eso? Se llamaba antonimia propia o gradual, ¿no? Entonces, una de las características que tiene esta es que eran antonimia propia o gradual. Entonces, ¿quién cumple esto? La 1 con la A. Ahí está, la 1 con la A. ¿Ya? Entonces, hasta el momento va 1 con A. Vamos al ejercicio 2. Madre e hijo. A ver, ¿se acuerdan que le dije que no necesariamente son opuestos, sino más bien están implicados o correlacionados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es tanto un antonimo, sino es una vinculación analógica. Porque recuerden que, por ejemplo, y tú puedes ser, o sea, puede haber una persona que sea padre y a la vez sea hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, digamos, no es tan opuesto en otras palabras. Entonces, a eso se llama antonimia lecical recíproca. O sea, sería la 2 con la letra C. Y luego tengo singular plural. Recuerda, si es singular, no puede ser plural. Y si es plural, no puede ser singular, ¿no? Entonces, considerando eso, obviamente sería la 3 con B. La respuesta, por lo tanto, ¿cuál es, profesor? La letra B. 1 con A, 2 con C, y 3 con B. Ya está, profesor. Muy bien. Entonces, la respuesta en el número 6, la opción B. Ya está. Listo, profesor. Muy bien. Ahí le tomamos el pantallazo y esa es nuestra respuesta. Muy bien. Hacemos un repaso de las tres siguientes que hemos hecho. 4 C, 5 enano, ¿no? La E, y 6 B, la opción B, ¿no? De béisbol. Muy bien. Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahí está la conformación, la verificación. Ahora sí, vamos a la número 7. Ajá, mira. Justo te enseñó meronimia y peronimia. Acá están, mira, los minimia, ¿no? Entonces, vamos a resolverlos juntos. Dicen. En la lengua, las palabras suelen establecer diferentes relaciones semánticas como semejanza, oposición, múltiples sentidos o significados, entre otros. Se añade las relaciones y significados establecidas en los siguientes senunciados. El timón del auto no funcionaba bien y dijo que estaba soltero, es decir, no estaba casado. Bien, acá vamos a ir por partes, chicos. Primero hay que buscar la lógica de las palabras. Entonces, en este ejercicio yo tengo primero que hice timón, me parece que es la palabra que tenemos que analizar. ¿Por qué razón? Porque luego viene la palabra auto. Entonces, si yo me pongo a pensar un poquito cuál es la vinculación que existe de manera semántica en este vínculo, o sea, la relación que existe en este vínculo, perdón, obviamente el timón es parte del auto, ¿no? Porque puede ser al igual los frenos, puede ser de repente, no sé, la caja de cambio, la palanca de cambio, ¿no? Pues el asiento, el motor, el chasis, son parte del auto. Entonces, hablamos de parte, todo. Entonces, cuando, cuando, recuerden que el holónimo era el todo, el holónimo era el todo, ¿no? Mientras que el merónimo, ¿qué cosa eran? Las partes. Entonces, aquí, ¿qué cosa es el profesor? Meronimo. Y esta es la respuesta, ¿no? Pero hay que, hay que verificarla. Entonces, ahora vamos al siguiente. Dijo que estaba soltero, es decir, no estaba casado. Entonces, si estás soltero, obviamente no estás casado. Y si estás casado, no estás soltero, ¿no? Entonces, considerando esa vinculación que hemos hecho nosotros, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De antonimia complementaria. Entonces, la respuesta en la siete, ¿cuál es, profe? La opción A. Veamos si es cierto, vamos a ver si es cierto. Así es, jóvenes, ya están, ¿se dan cuenta? Muy bien, estamos trabajando de manera correcta. Entonces, tengo que la meronimia vendría a ser la parte, entonces, ya la holonimia, ya hemos explicado eso con la diapositiva, la antonimia complementaria quiere decir que se oponen, soltero o casado, la opción A. de la respuesta. Bien, vamos ahora a la número ocho. ¿Qué nos viene la número ocho, profesor? Ajá, hay que relacionar. Así que vamos a ver si se puede, acá está, listo, si se puede reanalizar todo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio ocho? Leamos. Las palabras desde el punto de vista semántico establecen distintas relaciones, como por ejemplo son la sinonimia, la antonimia, la homonimia, la polisemia. Según ello, correlaciones las palabras subrayadas con la relación semántica. Leamos entonces. nos comentó que encontraron huellas y vestigios. Nos comentó que encontraron huellas y vestigios. Vamos a explicarte cuál es la relación que existe entre cada una de ellas. Los vestigios tienen que ver con huellas. O sea, un vestigio no es más que una marca. Ya, por ejemplo, si yo quiero saber qué has estado haciendo en tu computadora, ¿a dónde entro? ¿Al historial, sí o no? Ya, ese es un vestigio. Ya, entonces de repente el papá dice no sabes qué, tienes que estudiar, hijo. Y tú, pues, se te dio por jugar en línea, ¿no? Te estás jugando contra el strike, un bao, no sé, tantas cosas, tantos juegos en línea que hay. Entonces, ¿qué hace tu papá? Obviamente no confía mucho, como todo papá tiene que ser así, no confía mucho. Entonces, por lo tanto, entra tu computadora y ve que el historial, pues, está haciendo todo, ¿no? nací de juegos. Entonces, eso se llama vestigio. Otro vestigio, por ejemplo, ¿cuál es? De repente tu mamá preparó un dulce, ¿no? Y le deja, pues, cierta marca, ¿no? Y de repente ve que ahí le faltan dos cucharadas. Ese es un vestigio. Entonces, los vestigios y las huellas tienen cierta similitud de significado. Por lo tanto, vamos a decir que son sinónimos, en otras palabras, ¿ya? No son exactos, pero sí tienen similitud, por lo tanto, son sinónimos. Vamos al número dos. Había muchos compradores y vendedores ahí. El agua, el agua o está, perdón, había muchos compradores y vendedores ahí. Entonces, si hablamos nosotros de compradores y vendedores, ¿qué cosa es eso, profesor? Sencillo, es bastante sencillo, digamos, este ejercicio. Por ejemplo, cuando hablamos de compradores y vendedores, no necesariamente el comprador es opuesto al vendedor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay compradores que también son vendedores y hay vendedores que también son compradores, ¿no? Entonces, por esa razón, digamos, simplemente nosotros manejamos como opción de antonimia recíproca. Y luego tenemos el siguiente, que es caliente-fría. Ajá. Yo puedo decir frío, tibio, caliente. O sea, hay conceptos intermedios. Entonces, cuando hay conceptos intermedios, ¿cómo se llama eso? Se llama, en este caso recibe el nombre de, ¿cómo se llama? Antonimia. En este caso sería propia o gradual. Bueno, haciendo un resumen, entonces tengo que la 1 es con C, la 2 es con B, y la 3 es con la A. La respuesta de este proceso, ¿cuál sería? La opción D. Vamos a verificarlo. A ver, un ratito, entramos acá, verificamos. Y efectivamente, la relación en la letra D. Ya está, profesor. Muy bien, chicos. Esa sería la respuesta. Dos letras D. Bien, vamos ahora a 8, perdón, 8 letras D. Vamos ahora a entrar a la última parte de esta tercera sección. Siempre lo divido en 3. Entonces, dice la siguiente manera. La denotación es contraria a la connotación, tal como aparece definido en los diccionarios de una forma de expresión formal y objetiva. Señal alternativa en la cual se expresa el significado denotativo. Ya, esta parte acá es muy interesante. ¿Por qué razón, chicos? Porque cuando, para entender la pregunta, porque dicen, la denotación es contraria a la connotación, tal como aparece definido en los diccionarios. Quisiera mostrarte, ya en un ratito voy a mostrarte cómo se lee un diccionario. ¿Ya? No les, no les, de verdad que a veces, les comento, a veces, hay personas que terminan el colegio y no saben leer diccionario. De verdad, chicos, yo sé que ustedes hoy día van a aprender conmigo, no se preocupen. ¿Cómo se lee un diccionario? Entonces, voy a colocar acá, voy a compartir tres pantallas, un momento, estoy hablando de diccionario de la RAE. Yo les tengo envidia, chicos, ustedes, de verdad, soy sincero. Cuando yo, cuando yo era, empecé a ser profesor, les comento un poco, ya por el año 2000, empecé a ser profesor de colegio, yo cargaba dos maletas, ya dos maletas. En una maleta estaban todos mis documentos, llenamos papeles. Y en la otra maleta estaban todos mis libros y yo cargaba mi diccionario, esos gruesotes, de la RAE, que son como 500 páginas que tomo, eso tenía que andar a la mano. Ahora no, ahora con el celular, entonces eso es una gran ayuda. Bien, te explico cómo hacer un diccionario, ¿por qué? Porque todo se va a servir. Mira, voy a colocar la palabra llama, la que hemos estudiado hace un momento, voy a poner la palabra llama. Entonces, para poder entender la ejercicio que estamos viendo, si tú ves acá, acá dice llama uno, acá dice llama dos, ¿qué significa ese profesor? Te explico, no te olvides, significa que son diferentes orígenes, ¿ya? Diferentes orígenes, quiere decir que el primer significado es latino, de latín flama, y el segundo significado es del quechua. Entonces, si son diferentes significados, ¿qué significa? Que son, digamos, homónimas. ¿Estás cuenta? O sea, son homónimas. O sea, si yo digo llama de fuego y llama del animal auquénido, homónimas. El diccionario te lo dice, son homónimas. ¿Estás cuenta? Pero si yo tengo, por ejemplo, uno, dos, como está acá, ¿qué significa? Que el primero es el objetivo, el segundo es el referencial. Entonces, ¿qué es el primero? Masa, gas, gas y combustión, o sea, fuego, lo que quema. Y el segundo, ¿qué cosa? Es pasión o deseo. Entonces, si yo, por ejemplo, como el caso que hemos colocado nosotros en la diapositiva, no hablamos de deseo, pero es el fuego, ¿a qué se refiere? A polisemia. Donde el primer es denotativo, el segundo es connotativo. Y les comento, si ustedes, por ejemplo, ven abajo, la RAE, me parece muy bien lo que ha hecho, cuando las cosas se hacen bien, hay que felicitarlo, ha colocado sinónimos. Esto no estaba, chicos, esto lo han colocado recién el año pasado, ¿ya? Ustedes tienen el diccionario completo ya de la RAE, o sea, tienen la definición, tienen su origen y tienen su sinónimo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más quieres? Entonces, entonces, te envidio, realmente te envidio. En mi época, había que ganar un libro de definiciones, otro libro de sinónimos, antónimos. Ya no, ya no se necesita eso, está en la misma relación. Por lo tanto, chicos, esto que está aquí, ya esto que está acá, vamos a ver más nosotros, obviamente, que sería polisemia. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner la palabra mano, mira, con esto termino, para pasar a resolver el ejercicio. Consultamos. ¿Cuánto significado tiene mano? Mira, mira cuánto significado tiene mano. Y cuando está en rojito, significa que son términos de origen cultural literario. Ya, es decir, que esto hay que entenderlo en contexto. Ya, es otra, otra toma de cómo seleccionarlo. Entonces, cuando digo mano, en la primera idea, ¿cuál es? Parte del cuerpo. Es mano, parte del cuerpo. Pero si yo, por ejemplo, dijera, digamos, ¿cómo se llama? Amanecía el reloj. O sea, las manos del reloj, o sea, las manecillas. Eso ya es connotatía. ¿Te das cuenta? Miren, entonces el diccionario te da la idea. Por eso te decía que hay que saber leer el diccionario. Si tiene uno, significa que hay dos. A ver, ¿dónde está el dos? ¿Dónde está el último? Porque mano es una de las palabras que tiene mayores significados. Uy, es enorme, la palabra mano es enorme. Acá está. Mano dos, aferencia o se dice relación de, digamos, de hermano. Hermano, ¿no? Eso se dice en México. Por ejemplo, habla mano al hermano. Ya, pero es un término aferenciado. ¿Y qué decir eso? Que es un término no común. O sea, que responde solamente a un dialecto, una forma de lectura. ¿Te das cuenta? Así se dice en México en República Dominicana. Entonces, esa es la forma como ustedes pueden ver, por ejemplo, entender un diccionario. Ahora sí, entonces no se olviden, significado uno es el denotativo y lo significado restante son los connotativos. Ahora sí, vamos a dejar de compartir para volver al ejercicio. Entonces, voy a compartir otra vez. Ya está. Entonces, me dice, seguir el significado denotativo. A ver, responda a vos. Dice, la fe mueve montañas. Ese es connotativo, pues chicos, no se me va a imaginar. Imagínense, no, la fe mueve montañas es una forma de decir que a veces las personas que son muy afanosas en sus creencias, pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la A es de connotativo. Vamos a la B. Dice, lo ayuda porque tiene un corazón de oro. Netamente connotativo, no sé a quién tiene un corazón de oro. Ese es connotativo. Trajo lindas flores para la fiesta de la casa. Ese está bien. Ese es denotativo. Le hirvió la sangre. La sangre hierve. Es un decir, Imagínense que la sangre hierve. Será para ser sangrecita, ¿no? No, no, no existe eso. Entonces, connotativo. Su corazón de piedra como la, como la persona tóxica, ¿no? Le impide ayudarlo. Entonces, eso es connotativo. La respuesta, entonces, por lo tanto, marcamos la letra C. Vamos a ver si es cierto. Y así es la respuesta de la letra C. Repasamos este tercer grupo. Entonces, 7A, 8D, y 9C. Ahora, entramos a la recta final, como dicen los comentaristas deportivos. Los tres últimos ejercicios. A ver, veamos. Las palabras pueden presentar diversas relaciones semánticas, diferentes relaciones semánticas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, antonimia, sinonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia, ¿no? Con homonimia. Puede ser también, por ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? Con hipónimas, perdón. Puede ser también melonimias, ¿no? Entonces, este, con holonimios. Entonces, hay muchos significados. Vamos a ver el siguiente caso. De acuerdo con ello, nos ha anunciado el vino que trajo, es delicioso, es acá, delicioso, que se han equivocado una palabra, no hay problema, en realidad es humano, lo corregimos. Y vino a tiempo para la celebración, las palabras realmente tienen relación semántica de qué, profesor, a ver, yo sé que tú eres sabio, date cuenta que acá tienes un artículo, ¿ya? Eso se conoce como artículo. Ahora, recuerda, no te olvides, como decía la canción de Coco, recuerda, que cuando tienes un artículo, esto se convierte en sustantivo. O sea, este vino que está acá, es sustantivo. Muy bien, chicos. Y luego, vino a tiempo, viene el verbo venir. Ajá, esto es verbo. Ahora sí, ya lo tengo claro, profesor. Entonces, el primer vino es sustantivo, el segundo vino es verbo. Entonces, cuando son diferentes categorías, ¿cómo se llama eso? se llama homonimia, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien, homonimia parcial. Excelente. Entonces, marcamos acá, como respuesta, la opción B. Ya está, chicos, excelente, felicitaciones. Esa es la respuesta, la opción B. No te olvides, mira, el artículo lo convierte en sustantivo, o nominal, como también lo llama San Marcos, y el segundo es el verbo. Por lo tanto, diferentes categorías, homonimia parcial. Listo, profesor. Vamos ahora a comprobarlo, así es, dice las palabras suralladas, nos anuncian, mantiene relaciones semánticas de homonimia parcial. Mantiene diferentes categorías lexicales, así es, la respuesta letra B. Ya está. Vamos ahora al ejercicio número 11. Dice, las relaciones semánticas de inclusión se encuentran en la hiperonimia. Recuerda que cuando hablamos de hiperonimia, hablamos de clasificación, o sea, pertenece a una clase. La hiperonimia, la hiponimia y la hiponimia es de clase. Según lo referido, seleccionan alternativas donde hay relación de cohiponimia, o sea que ambos elementos pertenecen a la misma clasificación. Vamos a observar el primero, profe. A ver, lo hacemos en el siguiente análisis. Animal, tigre y león, perdió. ¿Por qué razón? Porque solamente tigre y león son los cohipónimos, animal no. Animal sería hiperónimo. Entonces, me están preguntando que todos sean cohipónimos. Vamos a la B. Pedal, cadena y cicleta. ¿Esa es la respuesta, profesor? No. A ver, ¿por qué no? Porque acá ambos son felinos. O sea, clasificación no te olvide. Cuando hablamos de, digamos, hiponimia, hiperonimia, cohiponimia, hablamos de clasificación. ¿Eso qué son? Partes de una bicicleta. Partes, en este caso, pedal, cadena, es parte de la bicicleta. Ahí sería merónimo, holónimo. ¿Ya? Ahí sería merónimo, merónimo, holónimo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Ya lo voy a poner así. Por lo tanto, no es, no es la alternativa. Lunes, martes y viernes, ¿no? Lunes será en o no a la luna, día de la relación a la luna, martes, obviamente, el planeta Marte. Y, en este caso, si no me equivoco bien, espero que no hay una expresión, si no me fue en la memoria alemana. Entonces, aquí vamos a encontrar, chicos, que estos sí son días de la semana. ¿No? Eso sí se corresponde a días de la semana. Pertenecen a la misma clasificación, por lo tanto, esa es la respuesta. Ahí te lo vamos a confirmar. Auto, camión, ónimo, profesor, son vehículos, sí o no. ¿Ya? Buena, buena pregunta, muy buena pregunta, está acá la letra D. Porque la 1 puede marcar, en vez de marcar la C, puede marcar la D, porque dice, por eso, son vehículos terrestres. Ya, está cerca, está cerca, pero hay un detalle. Tiene que ser de la misma naturaleza. O sea, por ejemplo, lunes, es lunes, es decir, es un día que tiene 24 horas, al igual que Marte, que tiene 24 horas, viernes también tiene 24 horas. O sea, son de la misma característica. En cambio, auto, camión, ónimo, no son de la misma característica. Auto es más pequeño, camión es mucho más grande, ónimo también, camiones para carga incluso, el ónimo es vehículo mayor. Por lo tanto, si bien es cierto, cumple que son de la misma clasificación, pero no es una clasificación completa, una clasificación genérica. Entonces, por esa razón, descartamos la de Ecuador, Perú, país, obviamente estos son cohipónimos, pero país sería, digamos, el hiperónimo. La respuesta era C. Veamos. Claro, están incluidas, ¿no? Ahí está, la respuesta de la C. Muy bien. Ahora entramos a la última, digamos, al último ejercicio. No se olviden de la análisis que hemos hecho aquí, del número 11, ¿no? Tienen que ser las mismas características. Vamos a entrar al número 11. Analicemos. 12, perdón. Dice, las palabras pueden presentar diferentes relaciones semánticas, como la homonimia, polisemia, sinonimia, etc. Según ello, en los enunciados se hizo un corte en la mano, y la corte la acompañó hasta el final, las palabras surreyas están en relación semántica de, veamos entonces. Cuando hablamos de corte, se hizo un corte en la mano, este un se refiere que este es un sustantivo, es un sustantivo, o sea, se hizo un corte. Entonces, por lo tanto, es como si fuese una herida. Y luego, la corte la acompañó hasta el final, ajá, mira, la es un artículo, como lo es, por ejemplo, también, el un, es un artículo indefinido, un, y la es un artículo definido, ahí está, un, y eso hace, que los dos sean sustantivos, o como dice San Marco, elementos nominales, ¿se acuerdan? O sea, ambos son sustantivos, entonces, pero no está lo mismo, porque si es un corte, se refiere a la herida, en cambio, cuando digo la corte de los compañeros, se refiere, obviamente, a ese conjunto de nobles, de séquitos, ¿no? Que acompañan a los nobles, además la corte, ¿no? Incluso hay consejeros, etcétera. Entonces, por lo tanto, lo único que tienen en común, es que son sustantivos, y son, obviamente, homófonos, y homófonos. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la respuesta, profesor? La respuesta vendría a ser, en este caso, la opción C, homonimia absoluta. Veamos si es cierto, lo vamos a comparar, ahí está, muy bien, entonces, la respuesta sería, la homonimia absoluta. Ya está, muy bien, chicos, esa es la respuesta. Bien, vamos ahora a pasar, a ver si es cierto, si es cierto, la letra C, correcto. Ahora, vamos a pasar, al repaso, ya está, entonces, repasamos los tres últimos, repito, respuesta en la 10, la letra B, en la 11, la letra C, y en la 12, la letra C también. Bien, entonces, lo que hemos visto hoy día, es que son relaciones semánticas, ¿no? Hemos observado, por ejemplo, el caso de la polisemia, que es una palabra con más de un significado, recuerden que tiene que ser el mismo origen, acá vamos a colocar, haciendo un ratito, que se me ha movido acá, ya, tiene que ser el mismo origen, ya, el mismo origen, hay vinculación, origen, ¿no? Hay vinculación semántica, por lo general es, denotación, denotación, y connotación, connotación, luego, tenemos, por ejemplo, acá, pico, parte de un ave, herramienta, simila montaña, los tres terminan en punta, por así decirlo, por lo tanto, ahí está la polisemia, la homonimia, es coincidencia histórica, o sea, digamos, este, puede ser, no se olviden que puede ser, tiene que ser homófona, ya, voy a poner aquí, homófona, ¿de acuerdo? Puede ser parcial, absoluta, paradigmática, dependiendo, parcial, cuando son diferentes categorías gramaticales, por ejemplo, acá se ha movido un ratito, ya, ya, ahí está, entonces, acá tenemos, por ejemplo, sobre sustantivo, y sobre preposición, como nosotros hemos visto en el ejercicio, absoluta, que son de la misma categoría, y paradigmática, que son, por ejemplo, digamos, el mismo verbo, pero que cambia la persona y cambia el tiempo, ¿no? o cambia el tiempo, también puede ser, entonces, parcial, diferente categoría, absoluta, misma categoría, paradigmática, persona o tiempo del verbo, ¿no? Entonces, esa sería la forma que hemos estudiado, luego viene la sinonimia, que son palabras con semejante significado, por ejemplo, inoco, es que no hace daño, pero, sinónimo, obviamente es inofensivo, ¿no? La antonimia, palabras con significados opuestos, por ejemplo, ese gramatical, lésical propia, lésical complementaria, ¿no? Gramatical, cuando usa prefijos, como leal, desleal, lésical propia, cuando existe grados, por ejemplo, frío, caliente, y luego tenemos, en este caso, la llamada complementaria, también llamada excluyente, porque la presencia de uno rechaza al otro, pero a la vez lo reclama, por ejemplo, solteo casado, vivo o muerto, abrir y cerrar, ¿no? son complementarios, y luego entramos ya, bueno, acá falta lo que vendría a ser el caso de la, digamos, este, ¿cómo se llama? Las hiperónimas, ¿no? Falta las hiperónimas, ¿no? Y hay otros, hay otros valores más, pero obviamente, no están considerados aquí, ¿no? Entonces, en este repaso. Bien, chicos, entonces, ese sería, digamos, lo que hemos trabajado al día de hoy, ¿no? Lo que son los valores semánticos. Vuelvo a repetir, jóvenes, la semántica solamente estudia a partir del signo lingüístico, ya sea, los significados del signo lingüístico, ¿no? Porque este es mucho más complejo, o sea, obviamente, en esa emisión solamente te va a venir semántica. No te va a venir, por ejemplo, digamos, este, ¿cómo se llama? Te puede venir algo de pragmática, eso sí, ¿ya? Algo de pragmática. Por ejemplo, ¿cuál sería pragmática? Solamente para terminar. Voy a ponerte un ejemplo acá, ya. Solamente para terminar. Lo voy a poner acá al final. Por ejemplo, yo voy a colocar la siguiente relación. Entonces, yo digo, cayó la presidenta. Esto sí te puede venir en admisión. Cuando digo cayó la presidenta, esta expresión tiene muchos significados. Sí, profesor, sí, claro. Por ejemplo, un significado A, para que usted me entienda, puede ser que tropezó. De repente estuvo en la parada militar, ¿no? Y había una piedra, la vereda tenía, no sé, cierta deformación, entonces se cayó, tropezó. Pero también puede ser que cayó la presidenta, golpe de Estado. Golpe de Estado. Entonces, este, eso obviamente se refiere, digamos, este, que cambió, pues, este, el orden constitucional, ¿no? Entonces, ahí hizo golpe de Estado. También puede ser que cayó la presidenta por un acto de corrupción, ¿no? De repente, no sé, este, se descubrió que recibió coima, qué sé yo, ¿no? Entonces, también puede entenderse que cayó la presidenta por un acto de corrupción. De repente puede ser que cayó la presidenta, ¿por qué? Porque la vieron en una situación indecente, ¿no? O sea, decir, digamos, este, no sé, se fue a una playa, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, en vez de estar trabajando, el día laboral, se fue a la playa, ¿no? Que puede ser un acto inmoral, por ejemplo, ¿no? Un acto indecente. Entonces, en ese caso, cuando una expresión tiene varios, varias posibilidades de entenderse, o sea, es ambiguo, es ambiguo, a eso se llama situación, ¿ya? Lo coloco porque eso no está en tu material, pero sí te puede venir a misión. Eso se llama situación, ¿ya? Entonces, en caso de la situación, obviamente está determinado, ¿por qué? Por la ambigüedad, lo voy a poner acá, determinado, por la ambigüedad. Necesito mayor detalle para poder entender de qué está hablando el ejercicio, ¿ya? De qué está, entonces, eso se llama situación, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, ahora sí, nos quedamos hasta acá, les voy a dejar de compartir, muchísimas gracias, y Dios mío, ya nos estamos viendo en la siguiente sesión, semana ya número 6. Buenas noches, nos vemos, muy amables. Gracias chicos, hasta luego. Buenas noches, profesor, gracias, cuídese. Buenas noches, profesor. Saludos.